Se va usted con sus hijos, con sus hermanos, hermanas, pues la va a pasar muy bien, muy bien y pues se les va a mostrar la música que usted conoció en su momento y que pues va a poder disfrutar en esta ocasión en vivo. La música de los Apsom Boys, los muchachos de Agua Prieta Sonora, una música increíble. Y ¿sabes qué? Que estaba platicando con Gil Maldonado anoche, anoche Manu, y resulta que me dice que lo más curioso de todos, que ninguno de los Apsom es de Agua Prieta. En serio. Qué barbaro, en serio. Pero, pero, ¿quién fue el que fundó los Apsom? Los Durazos. ¿Y los Durazos sí eran de Agua Prieta? No, no, son de los alrededores. Pero vivían en Agua Prieta. Ah, bueno, ahí se juntaron, ¿no? Porque Agua Prieta era la frontera, es como si, si viene gente de Imuris, de Sibuta, de... Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, si, si hay gente de todo el estado, pero se vienen a vivir a, a Nogales, Arizona, pues se pueden poner los, 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 los Aries As. Los Aries As Boys. Sí, cómo no. Cualquiera que sea el nombre, pero que hagan un trabajo, pues, que se parezca a los Apsom va a estar bien difícil, ¿eh? Porque los Apsom fue una época de esas que llegó para quedarse. Definitivamente. Que roba la atención, sigue robando la atención, y pues, increíble, pero cierto, hay cantidad de, de personas adultas, adultas, que, que gozaron en su momento esa música. Hay personas adultas, eh, digamos, de, de treinta, cuarenta años, que gozaron de esa música, y hay jóvenes de los noventas, de los, de mileniums, y siguen disfrutando de esa música. Ay, yo pensaba que de noventa años, hija. Les van a sobrar el asilo a esos. Sí, fíjese. Ay, tú también puente a buscar, ¿eh? No, yo, yo, yo estoy muy consciente de, yo todavía puedo aventarme dos, tres chanclazos ahí. Entre esos jóvenes no estará Triple G. Sí, ¿verdad? Dígame. Pide permiso hasta las doce, ¿no? Sí, cómo no. No me van a cerrar la puerta ahí en el asilo, porque. ¿Sabe qué? A mí no me mortifica eso, porque yo sé que usted es el encargado de cerrar la puerta. El Betún, el Betún. Bueno, pues resulta que estábamos platicando mientras que llegaba el albañil, parece que ya estamos normales, como es una costumbre, y nos vamos a la política, no sé si tengamos tiempo, a ver qué horas son. Nos quedan, o no, nos quedan escasos segundos. Tomás, bueno, encabezado que la Cámara de Representantes, valida el plan de medidas sociales de Biden, que incluye una reforma migratoria, y ahí vamos a ir a otro rollo, ¿no? Este segmento es auspiciado por Nation Web Vision, que les saluda y les recuerda que están ubicados en el 204 West, Mariposa Road, Suite 24, y que sus teléfonos son Área 520-287-3233, para servirles y que mientras trabajan día a día, escuchen la programación de Máxima 99.1. El staff consiste en Susan, o Susana, que es la manager, y Norman, asistente de manager, y Jessy, Yesenia, Ivonne, Isaac, y Mivia, estarán ahí, están para servirles a ustedes. Nosotros nos vamos, como dices tú, mucho piso, ¿para dónde? Para la pausa comercial, y volvemos con la información deportiva que todos están esperando. Fuga. Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, de seis a diez, el Morning Show. Y de diez a una, el noticiero al máximo, con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo, de lunes a viernes, con noticias internacionales. Noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo, en Máxima 99.1. A la una de la tarde, Máxima's Going Back, música programada. De dos a seis, el Drive Time Show. Hola, soy Dio Diez, y te invito a escucharme de seis a diez. Y a las diez de la noche, activamos el automático, con música sin parar, hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima, noventa y nueve punto uno. La oficina del condado de Cherifato, está contratando, oficiales de detención, y también supervisor. Los incentivos incluyen, seguro de salud, vacaciones pagadas, tiempo de enfermedad pagado, pago de turno diferencial, pago vacacional doble tiempo. Detention officer, oficial de detención, salario inicial, treinta y tres mil ciento cuarenta y seis dólares. Supervisor, salario inicial, cuarenta y un mil trescientos noventa y cinco dólares. Usted se puede contactar en línea, al triple W Santa Cruz, sheriff punto org. O llame a la oficina de Largo Asís del Condado de Santa Cruz, al teléfono, cinco veinte, siete, seis, uno, setenta y ocho, sesenta y nueve. Para más información, estamos ubicados en el veintiuno setenta, al norte de la Congress Drive, en Nogales, Arizona. Dentro de todos nosotros, en el condado de Santa Cruz, hay una composición genética única, definida por los genes, el medio ambiente y el estilo de vida que no solo nos hace únicos. También podría indicar la probabilidad de padecer diabetes, cáncer, depresión u otras condiciones. Al participar en el programa científico All of Us, no solo ayuda a los científicos a estudiar cómo mejorar la salud del futuro. También podría recibir información importante para usted y aprender más de su salud. Para aprender más, visite allofusaz.org o llame al cinco dos cero tres siete cinco seis cero cinco cero. Las respuestas están en todos nosotros. Nuestra oficina está inscribiendo a participantes en Mariposa Community Health Center en Nogales. Uno siete uno cero North Mastic Way o puede hablar al cinco dos cero tres siete cinco seis cero cinco cero para agendar su cita. En Círculos de Paz tenemos programas gratuitos para toda la familia. El programa Fortaleciendo Familias es un programa que une a la familia construyendo una mejor comunicación y fortaleciendo las habilidades parentales. También tenemos el programa Crianza con Cariño para todos los papás, donde aprendemos cómo criar a nuestros hijos en un ambiente saludable. Para los jóvenes, tenemos un grupo llamado YADA, donde aprendemos liderazgo y cómo servir a la comunidad. Para más información, llama al quinientos veinte dos ocho uno cero cinco siete nueve. Juntos podemos hacer del condado de Santa Cruz una comunidad mejor y libre de drogas. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visuán. ¿Quieres saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres. Mi nombre es José Pillado, si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted, yo puedo ser su representante local. ¡Extreme! 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 KFH, máxima 99.1, su noticiero al máximo en segmento del boxeo. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Resulta que ya están haciendo los análisis para la pelea del día de mañana donde Timothy Bradley está argumentando, que dice, bueno, está preguntando cómo se comparan Crawford y Porter. Bueno, Sean Porter va a ser la prueba más dura para Terrence Crawford. Ahora, Crawford podrá explotar las debilidades de Porter. Es el favorito y pienso que va a ser una pelea porque Sean Porter, no creo que sea, bueno, es una competencia muy difícil para Crawford, pero pienso que Crawford se alza con el brazo. Debido a que Porter es un boxeador que no tiene miedo a nada, es un boxeador que va para enfrente, sigue tirando golpes y si lo prende, pues bajan. Pero la ventaja que tiene Crawford, que lo están considerando el mejor boxeador libre por libre en el mundo entero, pero real, ¿no? El boxeo real. Entonces, la facilidad que tiene Crawford es que él puede boxear tanto del lado izquierdo como derecho. Entonces, eso desequilibra al oponente. Cuando está peleando como derecho, está lanzando jab con su izquierda y cruzados con la derecha, se voltea e invierte el documento, tira los jab con la derecha y los cruzados con la izquierda, tira opos, ganchos y de todo tipo. Entonces, eso es lo que lo hace marcar favorito. Pero, además que es un boxeador que tiene tiempo, se lo tiene etiquetándolo como el mejor libre por libre. Las predicciones de Crawford y Porter, ¿quién gana esta batalla en peso o vuelta? Pues, los mumios favorecen a Crawford y las predicciones de expertos, pues, se pregunta uno si Crawford podría aguantar la presión de Sean Porter. Pienso que lo vamos a saber el día de mañana y el lunes le tomamos el resultado. Lo que sí les aseguro que Crawford, si no gana, pierde, ¿no? El campeón mundial de peso, Welter Crawford, y el descampeón Sean Porter se enfrentan en el evento estelar de una cartelera, Tom Rank, el día de mañana por allá en el Mandalay Bay Resort del Casino de Las Vegas. La pelea será transmitida por ESPN Plus y Pay Per View. Tipo 9 inicia en las actividades boxísticas, pero Eastern Time, con preliminares desde las siete, de las siete de la tarde, tiempo del este, quiere decir que cuatro de nosotros ya empiezan las actividades, ¿no? Entonces, a Crawford, invicto en treinta y siete combates, con veinte ocho en la CAUS, de treinta y cuatro años, él es de Umaha, Nebraska. Ha estado buscando una pelea eliminatoria y Porter brinda ese tipo de desafío. Porter ha peleado con los mejores goleadores en la división y tiene, para ofrecer, derrotando Pauli, Monagy, Adrian Brunner y Danny García, entre otros. Entonces, la pregunta que todos hacemos, y lo que queremos saber es que quién es el mejor, Spence Jr. o Crawford. Según Crawford, dice que en repetidas ocasiones ha retado a Spence Jr. y que Spence Jr. hace caso omiso, dice, ¿cómo? Mande, no oí, que no me di cuenta. Entonces, vamos a ver, pero no es tiempo de hablar de eso, es tiempo de saber quién es el mero mero el día de mañana, y si Spence Jr. se decide, veremos una gran pelea, si el creador de todas las cosas lo permite, entre Spence Jr. y Crawford. Las preguntas claves para Terence Crawford y Sean Porter son, ¿la agresión de Porter será la diferencia o Crawford seguirá como el number one en el time rank en la división de las 147 libras? Terence Crawford defiende su campeonato de peso web desde la Organización Mundial de Boxeo contra Sean Porter el día de mañana. Crawford, el boxeador número dos, libra por libra de espina, atrasito de Saúl, el Canelo Álvarez. Tiene mucho, tiene mucho en juego. Más allá de su título, su récord invicto está en de algo, es uno de los mayores desafíos de su carrera, como la agresión de Porter, es un factor en el combate. Ese de Porter es el tipo que siempre va para adelante buscando el golpe definitivo. Y también eso podría producir un account de una forma u otra, aunque también se podría estallar con la izquierda o con la derecha de Crawford. Ahora, si él defiende con éxito su título, también plantaría una serie en unas preguntas de cara para el próximo año. En su más reciente pleito, en su contrato de Tom Brown. Ahora, esta es la última pelea en su contrato con Tom Brown, y si va a permanecer en las 147 libras a lo largo plazo, la competencia en ese paso reside mayormente bajo un estandarte emocional, diferente a los otros campeones de peso, Walter, por ejemplo, Kraft Spencer Jr. y el cubano Jordanis Ugaz, que acaba de vencer al filipino Manny Pacquiao. Ellos pelean para PBC, entonces Crawford abandonará el banco y de ser así irá a dónde. La pelea de Spence en particular ha sido uno de los fanáticos del museo que llevan añorando durante mucho tiempo con una victoria, digo, una posible pelea entre ellos, y Spence argumenta que él puede salir con la victoria, porque tiene más potencial y aparte que está mejor promocionado. Ahora, no sabemos si podría realizarse, esa es la pregunta, pero en medio de la semana de la pelea, ya, al día mañana, Crawford Potters, Michael Coppinger y Ben Baby analizan algunas de las preguntas más importantes sobre el combate, luego de que también está otra pelea de Ugaz, el cubano, y Ray Beltrán, figuras claves en el mundo de las peleas donde dan su opinión sobre el posible knockout. Ahora, si gana Crawford, ¿finalmente peleará con Spence Jr.? Esa es la pregunta del millón, definitivamente, ya que Coppinger con Manny Pacquiao retirado y Crawford en la pelea final de su contrato con Tom Rank, parecería una victoria que acercaría a Crawford más que nunca a la pelea ansiada con Spence Jr., pero todavía es difícil confiar genuinamente en un acuerdo que se vaya a cerrar el próximo año. En lugar de entablar conversaciones para pelear entre sí, Crawford y Spence rodearon a Pacquiao en sus respectivas listas de objetivos. Va, estaba en sus conversaciones para pelear contra Pacman el año pasado, y Spence fue contratado para pelear con él antes de la pelea que se cayera cuando Spence sufrió el desprendimiento de retina. O sea que la pelea de mañana, pues sí es de mucho interés, ya que hay posibilidades de que Sean Porter pueda conectar a Crawford y lo deposita en la lona, pero tomando en cuenta la fuerte pegada de Crawford y lo invicto que tiene, entonces eso lo marcan favorito los que saben. No los que dicen, Betún, los que saben son los que están argumentando que Crawford podría salir con el brazo en alto debido a que tiene una fuerte pegada y tumba con un solo golpe. Así es, efectivamente. A mí me gusta muchísimo cómo pelea a Terence Crawford, ¿no? Me gusta bastante y no sé, puede ser que pierda mañana, pero no lo creo, ¿no? Pero a mí se me hace que es de esos boxeadores que hacen época, que van a ser bastante tiempo y siempre van a estar siempre enfocados en lo que hacen. Pronóstico tuyo. Mañana gana. Sí. Mañana gana. Decisión. Crawford. Terence Crawford. No acabo. Ah, pienso que va a ser knockout. Y tú, Muchupicho. Mmm, yo voy a escoger decisión. Contreditas. Claro. Tú te deberías llamar Contreditas, Contreditas, Contreditas. Pero así de chiquito, nomás. Y en mayúscula, Contredas, Contredas, Contredas. Y en mayúsculón. ¡Ja, ja, 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 ja! Ese es mi Betún. Ese tú. Es que, fíjate, yo no dije que el Betún estaba con mayúsculas. No, yo no dije que el señor estuviera en el más grande todavía. El Borreguito Leal dice, le voy a Crawford por knockout. Crawford, claro que sí. Y no te pandees, Betún. No, Borreguito, por primera vez estamos de acuerdo, Borreguito. Ese sí es boxeador, no como otros. No como otros. Y Betún, no te pandees, que nada te cuesta. No me pandees o no me cuesta nada. Sí, bueno, pues ya sí se echó. El Borreguito también se va por Crawford y por knockout. De igual forma yo pienso debido al estilo, ¿no? Porque Pórez va para adelante y con el afán de golpear no le interesa que lo golpeen. entonces las derechas son sorprendentes como en la suelta Crawford y con un solo golpe puede acabar con el peito, pero si les aseguro una cosa, en un pronóstico muy reservado y muy riesgoso que Thomas Crawford si no gana, pierde el día de mañana como la verdad bien difícil está eso no muy riesgoso muy riesgoso dígame un número del 1 al 12 en qué round le gustaría en el noveno en el noveno, ¿quién? Crawford gana en el noveno no, no, está bien a mí me gustaría el 8 el 8 y a ti campeón pues yo digo decisión vamos a esperar a los 12 y el borreguito dice sin pandemia y este juego se llama cinchi cinchi pero también sabes que hay algo que también estamos dejándolo por un lado el cubano Ugaz que venció al filipino Manny Pacquiao también es un elemento para etiquetarlo como uno de los principales pesos y difíciles de vencer ya que tiene una estatura increíble para ese peso bueno así se miró contra el filipino Manny Pacquiao porque sabemos que Pacquiao es es chapo, ¿no? pero sí tiene buenas hechuras su boxeo no es tan espectacular como los que ya mencionamos pero es un boxeo difícil dificilísimo ya que siempre como buen cubano siempre peleó en el boxeo amateur y ahí te enseñan a defenderte usan más la defensiva que la ofensiva eso le sucedió al nogalense al campeoncito Oscar Valdés que cuando venía con el Basileiro que era un verdadero enigma pero es que venía con toda la escuela de olímpico aunque Oscar Valdés también es olímpico pero Oscar Valdés cuando era olímpico así era una combinación de olímpico y profesional porque se fajaba y Oscar Valdés de olímpico era el que trataba de terminar el peito con un solo golpe y todo al revés de lo que es el deporte amateur que ahí se trata de acumular golpes no la fortaleza acumular los puntos sino que ir acumulando puntos entonces a eso fue lo que está sucediendo y son peleas que no lucen mucho a la hora del rock and roll no lucen mucho pero pues ganan y que hacemos ahora por ejemplo ahora nos tenemos que brincar a la pelea de Saúl ya para cambiar de rollo Saúl el Canelo Álvarez que va a ser historia Betún se va a brincar al peso crucero prácticamente a peso completo y va a pelear con un este ¿cómo se llama? muy famoso muy famosísimo un boxadorazo que lo tengo en la punta de la lengua no de la lengua no ahorita te voy a decir entonces le digo algo no me gusta no me gusta esa pelea ayer lo dije el Canelo ¿cuándo lo dijiste mentirías? el Canelo es muy muy chapo para para un peso pero lo otro no son doscientas pero va a ser muy fácil Betún le va a decir quieres agarrarte unos cinco melones ¿quién va a decir eso? ¿quién más? no pues no sé tu tío el rey ah mi tío y luego ya le va mochate tío y ya le va a decir Simón bueno bájate ¿cuánto pesas? doscientas libras doscientas diez bájate a ciento ochenta y ahí nos vamos en mayo pues en en cuánto en cuánto anda ahorita el el peso crucero ¿cuál es el el límite? no más de doscientas libras perfecto muy bien entonces pero ahorita un boxeador y si no preguntarle al borreguito cuando faltan en este caso faltan seis meses para la pelea andan este amigo andan en doscientas veinte libras debido a que es grande entonces ya viene entrenando y ya se dejan se quedan las doscientas libras después de tres meses de entrenamiento de dieta y todo el rollo y después se llega la hora de firmar documento aunque ya prácticamente ya se vieron las caras y dijeron ya se apalabraron ya está todo listo y y algo le susurró al oído o no se que le dijo bueno usted es experto en eso no se pero quien dice yo le digo yo le digo pues no lo sabía thank you thank you porque yo no sabía eso entonces no se que se dijeron pero se apapacharon se dieron la mano un mordisco de oreja y un quico y bla 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 entonces al rato la besita bueno si se va a hacer la pelea pero sabes que lo mas que puedo subir son ciento ciento ochenta libros y tu bájate y que pueda pasar pues no se dígame la misma película ve tu cual película oiga la de siempre la de siempre a ver cual es la de siempre pues ya te lo sabes bueno como dijo tu tío ahí se está reportando ya aquel aquel también sabe de eso sabias que es coronista deportivo aquel cual es aquel tu sabes cual es aquel claro pues el tío que no sabes el betún pues el aquel es el el rafael de españa no se no betún aquel tu tío ah mi tío cual tío oiga pues tu pariente que pariente tengo como tengo parentela como me resulta parentela con usted oiga es la raza no se le acaban los adjetivos al maestro al campeón a usted le sale tu primo tu pariente tu tío hasta que diga pero no dice pero no es que ya es obvio no afloja no afloja es obvio es obvio es aquel aquel es aquel es el aquel pues y bueno pues resulta que pues ya la pelea paqueado y digo la pelea de Crawford por el día de mañana vamos a salir de dudas y si y su alianza con Tom Brown siempre fue el mayor impedimiento para la pelea Spence y Crawford realmente anhelaban ya tenían rato sobre esta pelea Crawford ha dicho repetidamente que ya no piensa en el enfrentamiento con Spence y Spence en realidad nunca mostró mucho interés en la pelea según Crawford Spence le ha sacado la vuelta a él pero Spence dice otra cosa muy diferente y la comedia del día va a ser fíjate que hoy me voy a declarar como una persona que conoció al Canelo Álvarez y es un compa buena onda es un pues ya decían que era medio mamiles y todo eso no es una excelente persona y repito reitero que como persona si lo si estoy con él como boxeador vamos a ver los logros que ha tenido por ejemplo este un comentarista un analista de boxeo deportivo no es el mismo de ayer no 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 esta persona tiene un acento muy extraño no sé dónde es argentino no no es argentino que te acuerdas guano chico no 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 de por ahí a lo mejor era peruano de tangamandapio no sería claro que ya esto ya llegaron al colmo de la farsa no y del engaño los realmente aficionados al boxeo ya que en ningún momento Betún y no vayas a empezar con tus ganadas no fíjate que en la historia del boxeo nunca antes se había visto que un peso un buen peso chico de sus campeones un ejemplo te voy a poner por ejemplo Wilfredo Gómez ajá era el temible de todos los pesos pequeños era el terror de todos tenía treinta y dos triunfos y treinta y dos knockouts y tenía en su lista más de diez mexicanos que los clavó incluyendo a Carlos Zárate y no tiraba billete no en ese entonces no se destilaba era otro rollo siempre ha habido pero no más gente era más mínimo con más discreción bueno pero Wilfredo Gómez se acabó con todos se andaban ya argumentando que el coloradito López y Wilfredo Gómez iban a ser los primeros pesos gallos super gallos que iban a ganar un millón de dólares en la historia aparece Salvador Sánchez y tumba el coloradito y dijeron no puede ser que Salvador Sánchez le haya ganado el coloradito y este chango de donde salió pues de Santiago Tienquistengo Estado de México entonces dijeron no no puede ser vamos a hacer la revancha y le volvió a pegar haz de cuenta una réplica de la primera pelea y en el mismo no sé si un round antes o en el mismo round no habrá visto la misma pelea dos veces no es que fue un algo increíble nadie lo podíamos creer porque el coloradito es un tipo de boxador que siempre iba perdiendo y con un catotazo se acababan los gemidos nena entonces Salvador Sánchez repite la hazaña y de ahí para adelante pelea con Rubén Castillo un peleón que el propietario de la voz que escucha estuvo presente en las peleas ya anunciadas y luego después ya vinieron una serie de peleas donde llega la esperada pelea de Wilfredo Gómez contra Salvador Sánchez por eso digo Betún pero no vas a empezar Betún porque estoy hablando en serio resulta que ningún peso chico ha vencido un peso chico grande digo reconocido nunca le ha pegado en la historia a un boxeador por ejemplo de peso más grande superior por ejemplo Salvador Sánchez era peso pluma con tendencia ligero pero debido a su condición siempre se mantuvo en las 26 libras entonces lo que sucedió que todos daban por favorito a Wilfredo Gómez cuál sería la sorpresa que en el mismo a los 30 como a los 60 segundos inició el combate Wilfredo Benítez estaba en la lona Salvador Sánchez no lo quiso acabar pudo haberlo acabado pero como traía un problema personal con él dijo porque le dijo Wilfredo Gómez era tipo bocón y fue humilló mucho a Salvador Sánchez y Salvador Sánchez era un tipo callado y nomás le dijo fue con unas tijeras al vestidor y le tiró tijerazos a ver si lo podían pues saber y Salvador Sánchez los esquivó y le dijo sabes una cosa entre más duras para caerte peor te va a ir hijo de tu Pink Floyd eso sí no sé si lo dijo él eso lo agregaste tú entonces así sucedió en el mismísimo primer round no pudo acabar Salvador Sánchez y no quiso y lo masacó por siete rounds más y quedó reconocible que cuando llegó a su casa ni el perro lo conocía le inflamó y le quebró los dos pómulos de tú y le puso un ojo que parecía una toronca lo que traía aquí parecía cotorra y luego por el otro lado le quebró el pómulo entonces cuando se te cae el pómulo cuando te quebran el pómulo se te cae la cara y le tuvieron que hacer una reconstrucción de sí y hasta la fecha cada vez que cumple el año Salvador Sánchez va a hacerle Guiseo Gómez va a mostrarle sus respetos claro y esto es bueno claro 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 entonces dice ahí está tu tío hay que pandearnos al ritmo de los Sapson Boys Betún eso ese borreguito como saca cosas saca todo sabe lo que anda haciendo ese borreguiux el tremendísimo borreguiux ahora antes de irnos por la chuleta nos vamos a hablar un poco de béisbol y a esperar que en un momento o otro aparecen Gil Maldonado y el tremendísimo Robbie Rhodes y vamos a ver qué onda se perdió se perdió la conexión al video con juegos y su equipo está conectado al internet eso es lo que dice la maquinoa último minuto claro que sí resulta que hablando en béisbol pues los yaquis de Ciudad Abregón blanquean a los naranjeros de Hermosillo de Hermosillo y de esa manera evitan la barrida en el último de la serie en el Estadio Sonora sacan el del honor y los yaquis de Ciudad Abregón no se fueron en blanco ya que sacaron las uñas y vencieron a los naranjeros de Hermosillo que no pudieron dar el batazo oportuno y los yaquis de Ciudad Abregón lo aprovecharon para llevarse anoche una blanqueada de 4 por 0 esto fue en el Estadio Sonora evitando así la barrida en la serie sonorense Juan Pablo Ramas prácticamente lo hizo bien para lanzar 6 entradas con 6 imparables 2 carreras pero se llevó el descalabro mientras que la victoria quedó en manos de Metrio Gutiérrez que tiene un récord bastante bueno 5 victorias 1 derrota tras admitir 4 imparables en 5 capítulos completos después de basarse con un doblete Juan Carlos Sureña timbró la primera carrera de los visitantes en la mismísima segunda entrada al ser impulsado por un sencillo de Arel Compoy después una jugada donde Compoy se robó segunda y Jonathan Alanda al home para poner marcador 2 por 0 Hermosillo llegó a poner un hombre en tercera en la cuarta entrada cuando Nick Torres abrió con sencillo llegó a segunda con Guaybo Pich se colocó en la tercera hermodía con un fly de sacrificio de Luis Alfonso el cochito cruz sin embargo Jason Atondo bateó un volado un volado al jardín central y ahí mismo se acabaron las esperanzas de tu tío o sea que hay que pandearnos al ritmo de los a fombo dice tu tío mira se me pasó esto hombre lo más interesante quiere escribir otro capítulo Saúl el canelo Álvarez y vencer a un campeón de Betún mira verle los ojillos al Betún ese es mi Betún yo los traigo traigo los mismos de ayer oiga pero ahora ahora ponen los ojillos así como que a mí como me gusta escuchar a la gente que le da envidia de ciertos deportistas si verdad si oiga ah como envidio yo de este no es que pones ojillos pispiretos a poco si pispiretos allá como le están los pispiretos a los ojillos pispiretos pues ojillos este ojillos que de huevo tibio de huevo tibio aquí pispiretos no Betún si si bueno pues definitivamente vamos a ver que sucede pero ya vamos nos alcanza para darles el estamos bien aquí no ya nos pasamos dos minutos no me refiero a acá si la transmisión está bien entonces en la liga mexicana el stand in de la liga mexicana del pacífico es eh Monterrey en primer lugar en la segunda vuelta después Hermosillo Mazatlán Guasave Jalisco Culiacán Navajo Obregón y Mexicali en el último lugar en la segunda vuelta ¿no? se juega este mes lo que resta de este mes y el próximo mes para después inician las eliminatorias para ver quien nos representa en la serie del Caribe los juegos para hoy Mexicali en Jalisco Guasave en Obregón Mazatlán en Los Mochis y Culiacán en Hermosillo eso es todo lo que tenemos en deporte y nos vamos ahora a lo que dice Berenice Berenice Cuilo Chávez cuando pelean ja 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 no tenemos ah si pelea este mes ¿Quién de ellos? Cuilo César Chávez Junior el Junior pues ojalá que haga un digno papel ¿no? si pues mínimo oye y esa risilla campeón y esa risilla es la risilla heroica es la risilla perrona no hombre fue Machu Picchu si yo pues yo soy el creador es de exportación yo soy el que les hace los libretos acuérdese bueno eso es todo lo que tenemos y nos vamos a las noticias así como ah no nos vamos a los comerciales pues que tal si seguimos hablando y nos vamos mejor al ID a las 11 dale entonces a ver que horas tenemos nos faltan dos minutos para las 11 un minuto 15 segundos bueno si se sigue hablando mucho de la pelea de va a ser muy criticado Betún y no me no me malinterpretes porque no yo no lo malinterpreto estoy siendo honesto y estoy hablando en serio ¿no? que está siendo criticado por envidia por porque tiene mucha lana por lo que tú quieras pero está siendo muy criticado porque es una falta de respeto para el real aficionado al boxeo y lo peor Betún que que pues esto ya llegó al colmo y estoy de acuerdo con usted señor Félix yo lo que digo es cómo es posible si son millones de personas los que los reales aficionados ¿por qué? ¿por qué permiten que esto esté sucediendo en las peleas de box? entonces deberían de inconformarse de que se inconformen las personas que que son los fanáticos del buen boxeo que se inconformen y que y que digan ¿saben qué? vamos a ponernos de acuerdo y y en una pelea no vamos a a nadie nadie vamos a contratar una pelea o no vamos a ir a ver la pelea para que vean que es una forma de inconformarse con lo que está sucediendo pero están muy bien preparados Betún porque ellos empiezan ellos están por ejemplo este es de allá de por el apellido Columbo es africano no sé qué allá es donde venden en Europa y en Asia y en todos los lugares donde venden y no necesitan América porque aquí en América ya no comen cuento pero hay hay un problemita que posiblemente usted no lo está tomando en cuenta cuando las peleas se hacen por ejemplo en Europa aquí si la distribuyen pero la distribuyen también a otros niveles depende de quién pelea ya con esto para irnos por el ID imagínate si se tratara como dices tú Pedro mire maestro pues si es se trata de dinero todo si se tratara de eso entonces Bill Gates sería campeón de todas las divisiones ah bueno ya 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 usted es un soñador irreconciliable mira es que tú lo vas a hablar contra mí maestro ni modo que sean mentiras maestro y Bill Gates son mentiras que tiene cheque sí pero pues ese no le pegan y thank you ande después y tiene razón de thank you vamos a la pausa K.O.F.H.F.N. máxima 99.1 Nogales Arizona máxima 99.1 only his Máxima 99.1 y Deluxe Ballroom presentan la música de los Apsom Boys si escuchó usted bien este 27 de noviembre en Deluxe Ballroom máxima 99.1 presenta la música de los Apsom Boys compre sus boletos en máxima 99.1 el cupo es limitado recuerde la música de los Apsom Boys recuerde este 27 de noviembre en Deluxe Ballroom en el 727 North Perkins Avenue música de los Apsom Boys con su saxofonista original Gil Maldonado máxima 99.1 Deluxe Ballroom presenta la música de los Apsom Boys En camarón y más tapia ya abrimos nos especializamos en marquetas de camarón y más variedad tales como pulpo crudo y cocido callo de hacha y media luna abulón por caja y suelto pargo entero para zarandear o caldo cochito ya picado para ceviche variedad de pescado en filete como lenguado mero cabría y cazón y no olvide su mantarraya para que prepare su rica caguamanta ya sabe si tiene una mariscada o simplemente se le antojaron unos callitos de hacha visítenos en el cuatro ochenta y seis North Grand Avenue espacio C Nogales, Arizona ochenta y cinco seis veintiuno con un horario de lunes a sábado de diez de la mañana a seis de la tarde y domingo de diez de la mañana a tres de la tarde teléfonos área quinientos veinte ocho cuatro uno veintinueve cincuenta yuno y dos veintitrés cero seis cuarenta y seis por su apoyo muchas gracias You won't read about my mom in the history books but she's gonna change history forever You'll never learn about her in school but she'll redefine everything we know She's not a scientist or a doctor but she's gonna help save a lot of lives My mom works at Mediacom and they're gonna bring us one of the world's first 10G broadband platforms Mom says Dream big So you've been drinking all night Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home Imagine this You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs Penalties for first-time offense Uncharge includes a minimum of 10 days in jail A 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle Fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time Impounded vehicle for 30 days Criminal record and insurance rates go up Drive smart Don't drink and drive Nogales Insurance Center Donde podrás encontrar seguro económico para todas tus necesidades Seguro para tu auto Casa Seguro de vida Seguro comercial Y mucho más Todo tipo de seguro Además de nuestro servicio de notario disponible También contamos con la mejor cobertura en México para tu auto En Nogales Insurance Center queremos consentirte y por promoción navideña Al cotizar o comprar con nosotros Entrarás a un sorteo de $2,500 para tus compras navideñas Y seguimos cuidando tu economía Con un ahorro promedio del 40% en primas de seguro Estamos ubicados en el 230 West Mariposa Road A un lado de JCPenny Llámanos al 522-81-2223 281-2223 Sorteo patrocinado por Vice & CoSolutions Nogales Insurance Center Cuidamos lo que más amas en la vida Ya es hora de ahorrar inteligentemente Convierta sus sueños en su realidad Ya sea que su pequeñín sueñe con ser doctora chef, bombero va a necesitar un plan y ahorros Abra un plan de ahorros para la educación AZ-529 y podrá pagar por su educación futura Visite AZ-529.gov y comience a ahorrar para convertir sus sueños en una realidad Eso es ahorrar inteligentemente Finally Charisma Eatery Food Truck is coming back Returning with all your favorite meals The Apache Bacon Rat Buro The Incredible Hulk Gourmet Cheeseburger Diablo Chipotle Cream Pan and Pasta Plus more Our hours will be from 6 a.m. to 6 p.m. Monday through Friday We'll be located at 1931 North Congress Drive Contact Chef Roman for more info at 520-470-2264 Or visit us on our Facebook or Instagram page under Charisma Eatery Charisma Eatery Food Truck is coming back Hope to see you all soon We'll be right back We'll be right back Cabo FH Máxima 99 1 Su noticior al máximo Qué buen cotorreo tienen estos chavos aquí Yo creo que está mejor el cotorreo aquí en la cabina que allá Sí, ¿verdad? Sí, cómo no Ese Betún es el mero, 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 mero Arráncate Betún porque de un momento a otro se aparece Gil Maldonado Sí, y es importante eso Fíjese que hay una mujer que tenía bueno, que tuvo el COVID-19 y despierta del coma el día en que le iban a quitar precisamente la que la tenía viviendo el aparato Es algo realmente increíble pero cierto cosa para contarse y para platicarse Su nombre es Bettina Lerman de 69 años de edad pasó un mes en un coma inducido conectada a un ventilador en Portland, Maine tras contraer el COVID-19 cuando los doctores le dijeron a su familia que no iba a sobrevivir Nos dijeron su madre nunca va a despertar Esto se lo dije se lo dijo un hijo de esta señora que se llama Andrew Lerman al Washington Post el Washington Post así que él así que él y sus hermanos planearon desconectarla y comenzaron los trámites de su muerte cancelaron su renta en Florida donaron muchas de sus pertenencias e incluso planearon la ropa que llevaría el día de su entierro Estaban a punto de elegir la lápida cuando Lerman recibió una llamada era el médico diciéndole que fuera al hospital su madre había despertado desde el inicio de la pandemia más de 768 mil 700 personas han muerto por COVID-19 según los datos de la Universidad Johns Hopkins y de acuerdo con los centros del control y la prevención de enfermedades del CDC 68.8% de la población del país está completamente vacunada pese a ella pese a ello las hospitalizaciones no dejan de aumentar en el país incluso entre quienes están totalmente vacunados estamos empezando a ver un aumento en las hospitalizaciones entre las personas que se han vacunado pero no han recibido la dosis de refuerzo esto lo advirtió hace unos días el doctor Anthony Fauci la preocupación por la disminución de la inmunidad contra la infección grave por coronavirus se produce cuando se espera que la administración de alimentos y medicamentos el FDA autorice la inyección de refuerzo que ya está autorizada de la vacuna de Pfizer y BioNTech para todos los adultos mayores de 18 años esto es algo realmente que pues nos da muchísimo gusto pero que se pongan a investigar que fue lo que que ocurrió para que puedan ponérselo a las personas que están ya casi para morir para que salven sus vidas o que se trata de esto de que mueran los que tengamos que morir o se trata de salvar vidas no sé la verdad está buena la pregunta Betún pero que te parece si ahorita ya nos empezamos a a organizar o sea que prácticamente tú tendrás que pasar el chapito y quizá si si y no sé cómo le vamos a hacer con los micrófonos porque tenemos cuatro y vamos a hacer cinco entonces vamos a andar corto con un micrófono pero ahí nos arriesgamos son dos invitados si ok no hay problema vamos a usar uno o dos micrófonos y este para el Betún el Betún con el chapito claro porque a propósito Betún dígame a propósito ya se comunicó aquel a propósito oiga pero quién es aquel ya empezó a chiflar oiga ya se comunicó aquel cuál de ellos oiga tu tío tu tío ah bueno qué bien ahora pregúntame qué tío ya no ya no ya no le pregunto excelente fin de semana saludos a todos en cabina bendiciones Esther López buenos días señora Esther López dígese que la no sé si tú pasaste esta nota Betún porque estaba un poquito descuidado yo soy el tipo de persona que me estoy preocupando por lo que todavía no pasa anda mal el mundo no sé si pasaste esa nota no no la FDA aprueba la dosis de refuerzos a la vacuna del COVID-19 para todos los adultos incluyéndome a mí la administración de alimentos y medicamentos da luz verde para que los mayores de dieciocho años se inmunicen ante la subida de las hospitalaciones y el riesgo de la temporada navideña ah cómo va a raspar esto Betún va a raspar lo suficiente debido a que la administración de alimentos y medicamentos FDA por sus siglas en inglés amplió el día de hoy su autorización para las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a todos los adultos hasta ahora sólo era recomendado a los mayores y quienes tuvieron un especial riesgo de problemas de salud o por su trabajo ante la subida hospitalizaciones en personas que ya recibieron las dosis iniciales y el verlo que supone la temporada de fiestas de fin de año si creo que ya están ya están argumentando están argumentando que probablemente bueno no están argumentando sino que eso no sé si tú como ustedes como encuentro pero esa subida de la gasolina para evitar que las gentes que vienen de lugares lejanos se vengan por carretera y gastan mínimo mínimo unos trescientos cuatrocientos dólares de gasolina y se me hace poco si así es simplemente de Phoenix para acá pues la gente tiene que invertir de ida y vuelta un mínimo de trescientos dólares en pura gasolina tanto todo depende qué tipo de carro tenga pero si tiene un carro de seis cilindros obviamente va a gastar mucho más que uno de cuatro si tiene uno de ocho cilindros pues obviamente va a gastar más todavía pero no pues es que únicamente son de aquí son que sesenta ciento veinte ciento ochenta millas de aquí a Phoenix entonces un tanque te da un tanque te da cerca te da eso entonces llenas dos veces estás hablando de ciento cuarenta dólares de aquí a Phoenix y di vuelta sí pero y aquí va a venir y va a andar caminando y al llegar a Phoenix lo va a parar en la entrada de Phoenix y se va a ir caminando no hay que usarlo todo lo que necesite no o sea que uno se confunde en eso de que si es verdad la cantidad de millas que hay pero pues hay que andar todo lo que se use en esos días es lo que se suma ahí está Panchito ahí está Pancho dice que no pues es que si vas a visitar a tu familia no vas a andar para arriba y para abajo loco vas a llegar con tu familia y ahí te vas a quedar y todo eso pero eso es lo de menos lo que pasa es cuando tienes que cruzar por ejemplo si vienes del este cuántos estados tienes que cruzar y cuántas veces tienes que llenar el tanque entonces ahora también depende mucho cuántas personas traigas en el vehículo cuánto pesa todo eso lo tienes que agregar en el en el en el budget en el presupuesto entonces está saliendo incosteable para la mayoría de las personas ahora el peligro que causa también andar viajando cuando vienes de aquellos lugares donde estás muy propenso al accidente debido a que la nieve la lluvia el granizo todo ese rollo en todo eso tienes que sumarlo todo cuenta todo va contando y de este y pues están desanimando muchas personas a viajar y luego que si no trae llantas buenas o llantas nuevas ya la piensa es otra inversión otra cosa y mandar el carro a que te lo a que lo revisen claro ahora vía aérea es otro un verdadero desastre también Betún también porque que no hay líneas que se suspendieron que ya está lleno que puede bajar pues si quieres viajar el viernes ahí si tenemos campo pero el viernes para qué pues si ya puede ya fue ah Betún una cantidad de cosas señor Félix le digo pero no entiende ese Betún es el y si ah ya lo etiquetaste como Betún el yunique yo soy el yunique y quien será el unicornio a mu si ese mi Betún no si le digo no pues si fíjate ahora la otra pregunta es que mucha gente está conformada con las dos vacunas aunque una gran mayoría no entonces uno se están aplicando el bus no esa el refuerzo el refuerzo para que se hagan la machaca entonces vamos a ver aquí ya llegó la gente déjame preparar terreno muy bien aquí vamos a preparar todo el regreso con 16 minutos seguimos informando y le quería decir que Medicare Consultants of America le invita a que llame a Natán Carreño si necesita ayuda con Medicare Natán representa los seguros de Medicare en su condado él puede ayudarle a escoger el seguro más adecuado para usted su número es el 520-260-4764 le gustaría saber si califica para que le paguen la parte B de Medicare pues llame a Medicare Consultants of America ellos podrían ayudarle a ver si califica y también pueden ayudarle con el proceso llámeles al teléfono de oficina que es el 520-287-2144 visite a Natán Carreño y a Medicare Consultants of America en el 981 North Grand Avenue Suite número 2 en frente del restaurante Zulas y no se conforme con menos las 11 con 17 promueven cambio de reglamentos en beneficio a policías municipales en Nodales Sonora señala el administrador de seguridad pública que el compromiso es mejorar la calidad de vida particular de los elementos de la corporación a fin de promover algunos cambios para beneficio de los elementos de la policía preventiva y tránsito de Nodales el administrador de la corporación Dante Talavera se reunió con los regidores integrantes de las comisiones de gobernación y reglamentación así como de seguridad pública en el cabildo el funcionario expuso que realizan proyectos que quieren implementar en un futuro muy próximo como es un centro de apoyo policial de carrera actividades que verifiquen la violencia extrema donde saben tienen áreas de oportunidad queremos bajar los índices de delincuencia que tenemos y para eso tenemos que hacer cambios significativos en los reglamentos y los lineamientos aplicables en la materia dijo el compromiso del presidente municipal Juan Francisco Jim Nogales para fortalecer la prevención es mejorar los servicios y calidad de vida particular de los elementos de la corporación por lo que sus acciones desde el gobierno municipal van encaminadas en ese sentido vamos muy bien de hecho se está implementando lo que es el policía del mes ya la próxima semana vamos a dar el reconocimiento como tal por medio de la jefatura de la policía preventiva y tránsito municipal y traeremos varias actividades y proyectos para mejorar las condiciones de los elementos de seguridad pública agregó como mensaje a policías y sus familias aseguró velarán por sus intereses con atención de necesidades y generar la óptima la optimización de los recursos para que lleguen a donde tengan que aplicar con una estricta vigilancia manifestó que trabajan en el próximo presupuesto de egresos donde aseguró si habrá muchos apoyos al ser parte de la economía encomienda del poder mejorar las condiciones de la institución policial si va a haber muchos apoyos queremos y hay la voluntad tanto de los regidores y regidoras como del gobierno en su totalidad señaló aquí tenemos el audio para escucharlo a fin de proponer algunos cambios para beneficio de los elementos de policía preventiva y tránsito de Nogales el administrador de la corporación Dante Talavera se reunió con regidores integrantes de las comisiones de gobernación y reglamentación así como de seguridad pública ante el cabildo realizando proyectos que queremos implementar en un futuro muy próximo como un centro de apoyo policial entre otras actividades de servicio profesional de carrera entre otras cosas en un centro de violencia que verifique lo que es la violencia extrema porque sabemos que tenemos muchas áreas de oportunidad y queremos bajar los índices de delincuencia que tenemos y para eso pues tenemos que hacer cambios significativos en los reglamentos y en los lineamientos aplicables en la materia El compromiso del presidente municipal Juan Francisco Jim Nogales para reducir los índices delictivos es precisamente fortalecer los servicios y calidad de vida particular de los elementos de la corporación por lo que sus acciones desde el gobierno municipal van encaminadas en ese sentido Vamos muy bien de hecho se está implementando lo que es el policía del mes se está implementando ya la próxima semana vamos a dar el reconocimiento como tal por medio de la jefatura de policía preventiva y tránsito municipal y traemos varias actividades y proyectos para mejorar las condiciones de los elementos de seguridad pública Como mensaje a policías y sus familias Dante Talavera aseguró velarán por sus intereses con atención de necesidades generar la optimización de los recursos para que lleguen a donde se tengan que aplicar con estricta vigilancia Muy bien sinceramente estamos trabajando ya en el próximo presupuesto de egresos si va a haber muchos apoyos es nuestra encomienda también de poder mejorar las condiciones y de la institución policial entonces si va a haber muchos apoyos y si queremos y hay la voluntad de tanto de los regidores y regidoras como del gobierno en su totalidad para el diario para el diario de Sonora Eliazar Álvarez Gastelum son las 11 11 de la mañana con 22 minutos 11 con 22 dentro de unos minutitos vamos a tener ya esa esperada entrevista con integrantes precisamente de los Apsom de los Apsom Boys pero mientras tanto permítame decirle que hay cosas que preocupan allá en Nogales Sonora por ejemplo que hay contagios en el ayuntamiento también que suspenden el desfile por alerta del COVID algo que pues realmente si preocupa la gente de Nogales Sonora resulta ser que el secretario del ayuntamiento señala que es prioritario reforzar los protocolos sanitarios en la localidad como medida preventiva al incremento de contagios del COVID diecinueve en Nogales el ayuntamiento comunicó la suspensión del desfile conmemorativo de la revolución mexicana programado para el día veinte de noviembre esto lo confirmó el secretario Jorge Jaurigui Lewis se dan en el mismo contexto del tema de salud ya que tenemos algunas noticias no muy agradables y si hubo algunos contagios dentro de lo que es el ayuntamiento y no quisiéramos poner en riesgo ningún ciudadano esto lo dijo el secretario del ayuntamiento fue un aviso que le dieron al alcalde por parte de la secretaria de salud y también un anuncio del gobierno del estado que era mejor no realizar no realizarlo para no exponer a nadie esto lo expuso al igual que todos los eventos multitudinarios expuso que aún cuando cuando se podría coordinar la seguridad preventiva en los contingentes el riesgo se incrementa con la aglomeración de quienes acudirían a presenciar el espectáculo y resulta prioritario reforzar los protocolos sanitarios esto lo informó que en las dependencias del ayuntamiento se han reforzado las acciones sanitarias para no dejar a la suerte y sumar a la erradicación de la pandemia dijo que tuvieron una reunión con la mesa de seguridad regional y acordó reforzar los protocolos que se dan en los diferentes establecimientos de la localidad como en centros comerciales que han registrado mucha afluencia por el buen fin la venta del buen fin manifestó que el tema del covid sigue y la recomendación es seguir seguir sin bajar la guardia el lavado de manos frecuente uso de gel antibacterial cubrebocas y que ayuda también precisamente por las enfermedades respiratorias aspecto que requiere mayor participación de la ciudadanía porque el nivel de contagios depende de cómo se cuide la población ahora con la temporada de invierno que viene que vienen las defensas bajas empiezan a bajar un poco y eso da oportunidad a que esa enfermedad u otras pues ataquen al organismo mucho más fuerte esto es lo que está preocupando en este momento a las autoridades de Nogales Sonora son las 11 de la mañana con 25 minutos nos vamos a ir a mensajes y luego regresamos porque ya están aquí los muchachos de los Apsom Apsom Boys los chicos de Agua Prieta Sonora Máxima 991 y Deluxe Ballroom presentan la música de los Apsom Boys Si escuchó usted bien este 27 de noviembre en Deluxe Ballroom Máxima 991 presenta la música de los Apsom Boys compre sus boletos compre sus boletos en Máxima 991 en el 727 en el 727 North Perkins Avenue Música de los Apsom Boys con su saxofonista original Gil Maldonado Máxima 991 Máxima 991 Deluxe Ballroom presenta la música de los Apsom Boys Máxima 991 Máxima 991 Kosom Boys ¡Suscríbete al canal! 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 Pues no, era uno, pero cuando yo le hice, ellos no quisieron que siguiera yo, pero Pancho y Arturo, que fueron los fundadores del grupo, dijeron, no, él se queda, entonces nos quedamos los saxofones, y fue así cuando nos fuimos a México con los dos saxofones, nomás que, pues, duramos como tres, cuatro meses aquí atascados con Erasmo, Erasmo Torres. El gordito, que era entonces. Sí. Ah, gordito, un saludo para Erasmo Torres, el campeón. Y luego nos fuimos hermosillos, hasta que llegamos a Culiacán. O sea, que el gordito, el Erasmo Castro, ¿era su representante? Erasmo Torres. Sí. Pues aquí, ¿no? A veces sí, tocábamos ahí, no estábamos mucho en la escondida, me acuerdo, íbamos a la alberca. Y bueno, fíjate. ¿Y acuerdas? ¿Sabes por qué me acuerdo mucho? Perdón. Porque cuando estaba tocando, el Frenkie le pegaba unos toques, estábamos tocando el traje de baño. Tocaba el micrófono y ¡pah! Y me metió, Frenkie. ¿Sabes qué? Una, una hasta del gordito, un saludo. Somos muy camaradas y todavía le doy carrilla, ¿no? Está malito, ojalá que se aliviane pronto, ¿no? El gordito tenía la bendita costumbre que se sigue el baile y él cobraba. Y tipo doce de la noche agarraba la caja con la lana y se pelaba. Tipo Frenkie. Y salía con el cuento de que lo asaltaron los morros. Llegaron unos morros ahí bien locos y se llevaron la caja de la lana. Y al siguiente día andaba bien trajeado el gordito ahí en la campana. ¿Te tocó ir a la campana? Sí, cómo no, una burguesa de la campana más buena. Te digo, cuando llegamos a Culiacán, ahí fue donde conocimos a Apolo. Estaba cantando. Este es gran voz, ¿no? Y pues estaba cantando con un grupo que se llama Los Dead Lugers en Culiacán. Entonces ahí lo conocimos a él. Estaba cantando Solo un sueño en inglés. Y ustedes ya, porque ustedes no la grababan todavía. No, no, todavía no. Entonces Frenkie fue el que dijo, oye, que solo canta el chamaco, dijo. Ya no quiero tocar la guitarra, el requinto. No, no quiero cantar, dijo. Que se llama el chamaco este, que cante y yo nomás toco el requinto. Y fue cuando se metió Polo con nosotros. Pero todavía en el requinto de armonía, ¿no? No, sí, nosotros sí tenemos a Arturo, pues, armonía, el Frenkie en el requinto. Pero ahí él dice, ahí dijo, yo me regreso, se regresó. Entonces él nos llevó a México. Llegamos con un saxofón nomás, conmigo nomás. Inician con Polo, cantando. Sí, se fue al pueblo con nosotros. Tuve que ir a pedirle a pedirle a la mamá y al papá, porque no nos dejaban, está muy chamaco. Tenía 16, casi 17 años nomás, igual que yo. Él nació en enero o algo así, en el 46. Yo nací en julio del 46. Esa es la misma edad. Y sí, cantamos a Chavo. ¿Fue cuando grabó Ana? No, 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 no. ¿Todavía no? No, 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 no. Nosotros calcetines tú. Es que, pues, luego, nosotros fue un sueño. Este, grabó Anoche me enamoré. Las quinceañeras, Sueña Dulce Nena. O sea, ese era un play primero, son cinco de cada uno. Cinco del Frenkie, cinco del Polo. Mucha gente me dice, oye, mira el Frenkie que suele saber la canción. No, no, es el Frenkie sin Polo. Fíjate bien el timbre de la voz. Y hasta ahorita le están haciendo una foto a Robby. De un, de este, perdón, este, José G. Cruz, el junior. ¿Sabes quién es ese señor? No, no, eso sí. El papá es el que escribía el santo, el libro del santo, pues. Oh, sí, sí, sí. Pues ese es, que era el director clínico de la Pildes. Entonces, nosotros... ¿Inician con Pildes ustedes? Sí. Nosotros tenemos contacto con Pildes. Entonces, grabamos el instrumento. Ah, la primera canción que grabamos nosotros, cantada, fue Matilde. No fue Popeye, fue Matilde. Nadie sabe eso. Y mucha gente no. ¿Cómo Matilde? Matilde. Matilde, estoy loco por ti. Se ha mostrado la canción. Y no pegó. Entonces grabamos... ¿Con la voz de quién? Del Frenkie. Y luego grabamos el instrumental. Después de que grabamos el instrumental, pues ya eran muchas hambriadas y nos íbamos a ir a aprieto. Y resulta que... Dijo, pues antes que se vayan a grabar el cantado. Y fue cuando grabamos el... El Popeye, el cartero. Pero eso lo había hecho con Frenkie, ¿no? No, no, no. Todo el tiempo estaba el Frenkie ahí. Frenkie y el pueblo. Éramos dos. El Frenkie nunca se salió en el pueblo. Nadie. O sea, era en principios. Entonces nos vinimos a Agua Prieta. Y hicimos un baile en la copa. ¡Oh, hombre! Estaban tan fregados. Pero entonces... Esa es Matilde. Esa mera. Entonces nos hablaron. Vino Pancho, mi hijo. Negro me dice... No sepa que sea de negro, que toma agüero de ojos azules. ¿Qué? Y me dice Pancho... Vamos a México otra vez, amigo. No, le dije... Aquí hay perdida frijol y tortilla de pobo. No, dijo... Mira, me salió el telegrama. Regresa ese disco pegando. Veníamos en el... Tres estrellas. Veníamos con el suporte de tres estrellas. Y veníamos, me acuerdo... ¿Y qué onda con los instrumentos? Pues ahí los traíamos. ¿En el mismo camión? Sí. Y veníamos. Venía uno de los choferes. Venían dos choferes. Venía con nosotros atrás como un tipo de pirinola. Andamos. Y luego de repente... Prendió el radio el vato. Y íbamos llegando a México. Tomaba como una hora y media, dos horas de México. En el DF. Ahí se mató. Comenzó una popa. Llevo una popa ahí. Y luego caminó hasta el cielo. Entonces el vato nos oyó como hablábamos. Oye, ¿ustedes de dónde son? Hablamos que en el norte. Son muy guapetas. De sonora son así. No conocen a nosotros. Nosotros somos. Y el vato se emocionó. Pero un corrido está diferente. Luego traemos a los Apsons aquí. Y pues... Esa fue la segunda que grabamos. Cantada, ¿ves? Del Don't Play. Cuando llegamos al DF. Llegamos a la PIRLES. Salió el mero mero un alemán. Hijos míos, estoy abrazada para... Tenemos un llamado. ¿Vale? Tenemos un llamado. Máxima, muy buenas tardes. Díaz. Buenos días. ¿Puede hablar con Eli Machado, por favor? ¿Con quién? ¿Con Eli Machado? Machado. Creo que tiene un número equivocado, señorita. Oh, ok. Disculpe. Bye. ¿Y luego, campeón? Ya me... Mira, aquí te dicen... Mel B.C. Castillo. Feliz fin de semana. Saludos. Chicos, yo soy su fan número uno. Ay, papeles, monaliza. Oh, monaliza. No, pero ese señor que te digo... Estaba en el director técnico, José G. Cruz. Ese señor hizo las letras ahí nosotros grabando la música y ir haciendo las letras ahí. Él las... Hizo la letra. Ahí las hizo en ese mismo momento. En una semana grabamos todo. Nosotros grabamos, por ejemplo, Bopeye. Y el rato estaba... Ahí está la letra. Grabamos. Ahí está la letra. ¿Y quién hacían los arreglos? Nosotros. Sí. ¿Lees música tú, sí? Pues cuando cierro los ojos, no. Y con los cerros tampoco. Claro, ¿no? Porque mira, yo sí leo. No, yo también. Pero leo bien. O sea que... Yo no necesito los lentes para leer bien. Sí, no. No, mira, ¿sabes qué? No, pero es que me hiciste esto. Me acuerdo que una vez me pusieron una partitura ahí y de repente dices... ¿Y por qué hiciste eso? Es que era una mosca. La leí. No, yo estudié surfeo, pues... Mi papá. Mi papá me... Me andaba a surfear. Pero pues, me gustaba más. Es más, mira, cuando tocaba Clainete, yo tenía como unos... Diez años, yo creo, doce años por ahí. ¿Cuándo empezaste a tocar? Con el Clainete. Oye, ¿y luego qué pasó cuando llegan a México? Pues nada, pegamos. Nos digo que llegamos y nos... Luego nos mandaron a la radio. Radio Éxito y que radio cae... Todas, entrevistas. Un feo, entrevistas. Me acuerdo que llegamos. Pues yo nunca me he hecho entrevistas en radio. Pues yo tenía como casi siete y fe de años nomás. Y dice... Y estaban todos oídos haciéndome loco atrás para que... No, mongos. Y es el que agarran al que está atrás. Échenlo para acá. No, me fregaron. Me dice... Ey, ven para acá. No, oye, qué bueno. Oye, dijo... ¿Qué quiere decir en español los Apsons? Ay, me quedé yo. ¿Cómo que en español? ¿Se dice español? No, dijo. ¿Qué quiere decir? Ya le dijimos, mira. Ese A, agua, P, Prieta, Sun, Sonora. Pues ya nos pusieron los chicos de Agua Prieta. Antes éramos los Apsons Boys. Pero ya con el tiempo ya nos quitaron los boys. Nos dejaron los puros Apsons. Pero fíjate, nosotros grabábamos uno play cada año. ¿Uno por año? En cada semana. Pero duraba todo ese año, duraban en gira promoviendos. En gira, gracias a Dios. Y nomás que lo veas, el Frenkie comenzó con sus cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pues lo que hizo el polo ya. Ah, sí tuvieron mal, ¿no? Pues sí, quería que... ¿Lo cateó? No, no, más que dijo que él podía cantar y que era quentear. ¿Y qué le dio el bueno? Pues tú sacaste... No, si el polo era muy bueno. Si el polo también pegó. Fallece, ¿no, polo? Sí, se ahogó en Yucatán, en Mérida. ¿Morro? No, un morro, cuarenta y tantos años, creo. Un chamaco. Un chamaco. Era más o menos, más que al revés. Fíjate que andaba de gira con los rebeldes del rock. ¿Quién en el polo? Allá en este, nomás que creo que no sé qué pasó. El chiste que no fue a la presentación y se fueron todos los rebeldes. Y cuando vinieron lo encontraron flotando en la... ¿Accidente? Pues no sé qué sería, pero parece que... ¿Era aficionado a la avenida? Parece que le ponían. Había platicado con la esposa de él, la viuda de él, del Monterrey. Y luego otra vez me mandó la información de él. Porque alguien puso ahí que cuándo había nacido y que no sé, el 44, el 45. Y dije, no, no puede ser. Murió quizá que tanto. Murió el 74 él. El 23 de julio del 74 que murió. ¿Eran compas tu viejo? Eran mis amigos, no sé. Pues éramos chavalos, nos íbamos muy bien, pues. Oye, ¿y qué sucede cuando brincan para allá, para el Hollywood, para el Lenin, para el Million Down? ¡Qué chingos! ¿Cómo estuvo el rollo ahí? Ah, no, pero antes ya traían al... ¿Traían al Cape o al Indio? Al Cape o 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 al Cape. Un par de descanse, ¿no? Fíjate, está en la vuelta que nos hace ahora. Era mi pariente el Cape o al Cape o al Cape. Tampoco. Félix, pues, Félix. ¿Hay Félixis también, eh? Este es Félix, no, pero este es de otros Félix. De otros. Este es de los de Ferio. Yo sé de los Félix. ¿De Ferio o de...? De Álamo. Ah. De Álamo. De la Tía María, pues. Ah, casi nadie, ¿no? De la Buenos Aires, ¿no, campeón? Ya sé de aquí, de la Buenos Aires. ¿Dónde son los Black Kings? Sí. Oye, yo estaba ahí, ¿no? La otra vez unos videos de ellos ahí. Tocaba bien, cantaba muy bien el Josué y el saxofonista estaba bien. Es el Fito Gustamante, hermano del Doririta, ¿no? Oh, sí. Manuel. Dicen que toca mucho el señor ese, ¿no? ¿El Manuel? Sí. Y Gabo. Dicen que está peor. No, tú no sabías que yo cantaba. No te aguites, porque no sabía ni yo. No, pues si no, íbamos a seguir sin saber, ¿no? Pues, en mis canciones él tocó el sax. ¿No, sí? El Emanuel. Sí, porque hay un señor aquí que me arregla el sax a mí cuando se me friega. Salvador se llama. Y él me dice, ojalá tocara con él, porque hicieron primera y segunda. Es muy bueno, ¿eh? Dice que es muy bueno el señor. Pues yo no sé, nunca lo he oído. Anda con los estados ahorita. ¿Más de? Anda con los estados, Intermeche, ¿no? No, sí, señor. Un grupo que es muy bueno. Es que es bueno, ¿no? Pero yo tengo mi música, él me conformó. Sobra. Oye, ¿y qué pasa cuando brincan en Los Ángeles? No, pues, tenemos una gira en el carácter, todo California. ¿Hicieron lana? Sí. Hicimos feria, pero entonces se gastó. ¿Agarraban viejas? Oh, ¿cómo crees, hombre? No sé, yo no. Mira, las preguntas te vas dando. No, yo te digo, porque... ¿Qué tal si me estoy yendo alguien por ahí? Viejas costumbres. No, pues, sí. ¿Agarraban viejas o llevaban? No, 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 nosotros somos ellos. Sí. No, sí. Sí, claro. No, pero fíjate que nosotros, cuando fuimos a México, pues, todos éramos solteros, pues. ¿Incluyendo al Frenkie? Todos, todos. Entonces, nosotros estamos platicando con el Raúl ahí. Estaba la señora del Raúl ahí. Estamos en una gasolina ahí. ¿Raúl es el cubano? Sí. Y comenzamos a platicar y comenzamos a dar anécdotas, anécdotas. ¿Te acuerdas qué es tú? ¿Te acuerdas del otro? Pues, él se acuerda de una cosa y me acuerda de otra. Y yo me dice, oye, Gil, ¿te acuerdas cuando hicimos coros? ¿Coros? ¿Tu hombre? Sí, hombre, hicimos coros tú y yo, una pieza de ese, ya no hay virus. Ah, no, 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 nosotros hicimos tú y yo. No me acordaba. ¿En el disco? En el disco, sí. Tú le grabé, también se enfermó el cubano una vez, tuve que grabar el bajo en la satisfacción. Ahí grabé el bajo yo. ¿Tú grabaste el bajo ahí? Sí, porque se enfermó el cubano, tenía un catarro machín. Y luego grabé con batería como tres, cuatro canciones y ni dos saxofones. ¿Tú te hacías segunda? Sí. ¿Quiere decir que tocas batería, cuerdas y aire? Bajo, bajo y también. ¿Tocas la trompeta? No, no. ¿Porque el doctor te lo prohibió? No, aunque no me lo prohíbe, yo me lo prohíbo solo. Pues aquí te va a dar tu... Ahí, vamos a ver, ahorita vamos a brincar con él. Ah, fíjole. Ahí está satisfacción. Ahí está tu bajo. Sí. Es que ya teníamos el... Para grabar. Y resulta que se enfermó el cubano el lunes. Puedes grabar así. Te voy a platicar algo que malamente, ¿no? A mí me tocó cantar canciones de ustedes, porque antes aquí en Nogales, yo no hice aquí en Nogales. Y para tu conocimiento fui actor de Carpa, ¿no? De Segunda Carpa, ahí de Barrio. Y de este... Y cuando... Pero pues no, sin éxito. Pues decían, este compa, tengo más de actor yo que tú de torero, me dijeron. Entonces, de este... Entonces, me acuerdo que si no tocabas músicas de los apps, no te contrataban para ningún baile. Aquí en Nogales. Para ninguna fiesta. Entonces, a fuerzas tenías que cantarlo. Y yo nunca me había... Le había puesto atención al bajo del cubano. Y resulta que es un excelente bajista. ¿Piensas tú que era la base? Pues la base, la base... El Frenkie, el cubano. Bueno, porque el... El cubano, pues especialmente porque trabajaba muy bien el bajo. No le fuera... Pero sí, el México era bajista. Era bajista, bajista. Yo, 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 yo pegué el puro fregazo porque no había conjunto con un saxofón. El México ese. Bueno, aquí teníamos el chamundo. ¿Te acuerdas? El chamundo le iba. Porque tocaba con los shake downs. Sí. Y todo eso. Pero ahí el México no había. No. Llegamos nosotros. Nomás, el primer grupo, con un saxofón. Pero tocaba muchas piezas como el... Este... De Juan Erie, sí. Pues piezas mexicanas, ¿no? Piezas de los benchos y todo eso. Porque como le digo a mucha gente... No, no, que los apps son en Navaprieta. Mira, mira. Vamos a poner las cosas en su lugar. Los otros Navaprietas se iniciaron, pero eran imitadores. Éramos imitadores. Tocábamos la sica, borotada, todas esas cosas, ¿no? Fulls covers. Sí. Pero, pero, invitábamos a los... A los Tintaps, a los Trevels, a todo eso, ¿no? En México ahí sí... Nosotros empezamos a grabar... Canciones, pistas para... Imaginemos el DS y todo. Para diferentes... La acompañaron ahí, ¿no? Nos le cobramos las pistas. Nos la acompañamos. Y entonces... Y ahí se fue haciendo los dos saxofones. Ahí fue. Yo le metí a la segunda, le metí a la segunda. Una vez, te voy a... Mira. Dijo este señor Magallanes. Es el que le grababa las pistas a Juan Gabriel. Y este nos dio este, pero estamos como estamos. Me parece que en el mundo... Bueno. El señor tenía como unos... 15 versos, pero se los... El gobierno dijo, no, pues... ¿15 versos o versos? ¿Eh? ¿15 versos o versos? Sí, sí, versos. Que eran, también, se el mundo... Y se grababan y se grababan y se grababan, eran como 15. Estaba muy larga la canción. Entonces, no, pero se los... El gobierno no dejó que de... No dejó que de... Entonces, me acuerdo que... Dijo, te quiero que me dieran una canción. Y se llama, pues, ¿no estamos como estamos? Está bien, señor Magallanes. Y me acuerdo, se sentía en el piano, señor. Un musicazo, ese amigo. Estaba todo, se hacía todo el piano. Yo sentía a él y el Cranky, el Cubano, y el Pancho Arturo comenzó. Pero está con el piano, está ahí. ¿Cómo la ve? Y yo le digo, ella se me... Y tiene una idea de... ¿Cómo quiere? ¿Qué estilo quiere? Yo no soy los afros, dijo. Ustedes son los afros. ¿Y se fue? Y nosotros le hicimos el arreglo ese. Ahí mismo. Ahí mismo. Sí, porque tú grababan Pires. Era director técnico en ese tiempo él. ¿Qué tanto tiempo duraban para una canción? Pues fíjate que te digo que para una canción... Para las 10 canciones duramos una semana para grabarlas con tu voz. Una semana y cuatro canales nomás. ¿Ese es el sonido de cuatro canales? ¿Quiere decir que tenían un excelente ingeniero? Oh, sí. El Chompier estaba duro y nos agarró la pura... Es que mira, te voy a hacer algo. Cuando llegó... Cuando nosotros estamos en México ya. Ya cuando íbamos a grabar el Popeye. El Liz era muy amigo de Frenkie y de Raúl. Y le hablaron pues como... La amistad está bien, ¿no? Le hablaron para que grabara. O sea, que grabara él. Entonces, lo pusieron en el primer disco. Están instrumentales y él no grabó ninguna. Pero entonces cuando fue a grabar él... Pues el Chompier ya lo había grabado nosotros. ¿Y cómo le hacían con cuatro canales si eran cinco elementos? Seis. Con cuatro canales. Y así se iban. No, lo grabamos todos juntos. ¿Todos juntos? Nos poníamos los biombos o estos, ¿sí? Ah, caray, qué bueno. No, era tabaperos. Señores, Armando Nava se llamaba. No sé si viviera todavía. Armando Nava, no creo. El Chompieras. No, ¿cómo no? Ahí está el... José G. Cruz. Está en una foto de él. Hace como unos seis meses que también lo mandaron. Delito. Esto se ve igual, Ruco. Un poco más pelón. Pero se ve igual. Le faltan unos pocos de pelos. Los tres pelos aquí. Pero si lo veo, yo lo veo en la calle y lo conozco. Y hay gente que conozco de muchos años y la vuelvo a ver. Y aquí, ¿quién será? Lo trae en Aguaprieta. Fíjate, estuvimos en un baile de recuerdo. Ahí estábamos en la plaza Sueta. Y llegó un señor así como todo de comprender. Así canuzco, así, pero barbón, así, blanco. Y bien parecido, obvio. No, más feo que pegarle a Dios, Loco. Más feo que un carro por debajo. No, ahora llega el señor. Y me dice, Gil, dijo, ¿cómo hacía que no te vi? Y me agarró y me acercó así. Y le dije, ay, este güey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hijo de aquí? No, pues. A lo mejor y que di un Kiko. No. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Y le digo, pues no, no, le digo. Y se llama Gilberto, es mi tocayo. Frijalva. Y todo se dice, ¿no te acuerdas, mi hijo? No te acuerdas de Lidolina Grijalva, mi hijo. Uy, sí, me agarró. Muy bonita la chava, la vera hermana de él, pues. Ay, cuñado, tú eres el... Sí, dijo, ya, pues. Pero no lo conocía, pues. Y hay mucha gente que... Cambia. Pero cambia mucho, demasiado. Y dije, entonces, vámonos ya a... A ver qué tanto nos falta para irnos al comercial, es un minuto, ¿no? De este... Te voy a hacer una pregunta y me la contestas al regresar del corte comercial. De este... ¿Cuándo es cuando los Apsons? Pero no me la contestes ahorita. Definitivamente te pegan el trancazo y empiezan a viajar no solo por México y Estados Unidos, sino que por Sudamérica. ¿Qué te parece si me contestas eso? Y luego vamos a hablar de Lichi, que es muy camarada tuyo. Bueno, oye. Vámonos un corte, mi champion. Interpreta mi silencio. Máxima 99.1 y Deluxe Ballroom presentan la música de los Apsons Boys. Apenas era un jovencito, mi mamá me decía cuidadito. Si escuchó usted bien, este 27 de noviembre, en Deluxe Ballroom, Máxima 99.1 presenta la música de los Apsons Boys. Fue un café, donde yo la dejé, fue un café. Compre sus boletos en Máxima 99.1, el cupo es limitado. Recuerde, la música de los Apsons Boys. No hay amor. Recuerde, este 27 de noviembre, en Deluxe Ballroom, en el 727 North, Perkins Avenue. Música de los Apsons Boys, con su saxofonista original, Gil Maldonado. Máxima 99.1, Deluxe Ballroom presenta la música de los Apsons Boys. Máxima 99.1, Deluxe Ballroom presenta la música de los Apsons Boys. Nogales Insurance Center, donde podrás encontrar seguro económico para todas tus necesidades. Seguro para tu auto, casa, seguro de vida, seguro comercial y mucho más. Todo tipo de seguro, además de nuestro servicio de notario disponible. También contamos con la mejor cobertura en México para tu auto. En Nogales Insurance Center, queremos consentirte y por promoción navideña, al cotizar o comprar con nosotros, entrarás a un sorteo de dos mil quinientos dólares para tus compras navideñas. Y seguimos cuidando tu economía. Con un ahorro promedio del cuarenta por ciento en primas de seguro, estamos ubicados en el dos treinta West Mariposa Road, a un lado de JCPenney. Llámanos al cinco veinte dos ochenta y uno veintidós veintitrés. Dos ochenta y uno veintidós veintitrés. Sorteo patrocinado por Vice & Co Solutions. Nogales Insurance Center, cuidamos lo que más amas en la vida. You won't read about my mom in the history books, but she's going to change history forever. You'll never learn about her in school, but she'll redefine everything we know. She's not a scientist or a doctor, but she's going to help save a lot of lives. My mom works at a media comp and they're going to bring us one of the world's first 10G broadband platforms. Mom says, dream big. Las piezas de repuesto exactas son mejores que las piezas viejas. Es por eso que los técnicos del Centro de Servicio de Toyota utilizan repuestos originales Toyota, porque están diseñados para ajustarse a las especificaciones de tu vehículo. Centros de Servicio Toyota. Mantén tu Toyota como un Toyota. Visita toyota.com o a tu concesionario más cercano y conduce a casa tu nuevo Toyota hoy mismo. Toyota. Vayamos juntos. Visita Sierra Toyota en Sierra Vista. Hoy, Toyota. Vayamos juntos. Not all internet is created equal. It's a lot like choosing a quarterback. Technically, you could sign up any new rookie provider on the block, but the success of every device in your home depends on it. Will they perform in the clutch, or will they buffer under pressure as you stream the finale of the most talked about show of the season? Xtreme provides the speed you need with a 100% gigabit technology network and amplified Wi-Fi. And unlike signing a quarterback, Xtreme Internet requires no contracts. Switch today and get Internet 100 for $34.99 a month for one year. There's only one pick to lead your team. It's Xtreme. Powered by Mediacom. Call 844-4-FASTER today. Or shop online at Xtreme.com. Available to new customers switching from an active account with an Internet provider. May not be available in all areas. Price does not include activation, installation, modem rental, taxes, and fees. Contact Mediacom for details. So you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first-time offense. Uncharge includes a minimum of 10 days in jail, a 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle, fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time, impounded vehicle for 30 days, criminal record and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. KOFH FM. Máxima 99.1. Nogales, Arizona. Máxima 99.1. Only his. KOFH, Máxima 99.1. Su noticiero al máximo. Vaya práctica, interesante práctica que tenemos con Gil Maldonado. Ahorita sigue Robbie Rhodes porque también tenemos preguntas para él. Aquí nos están diciendo Javier Villanueva. Lindo y bendecido fin de semana para todos y cada uno de ustedes. Gracias, Javier. Y lo mismo, te deseamos lo mismo. Gil, antes de pasar con Robbie, me gustaría hacerte una pregunta. Ya tuvimos aquí en esta cabina a un camarada tuyo, muy, 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 me imagino que... Saxofonista, que él argumenta, inclusive anoche estaba oyendo una práctica que él dice, Lichi, ¿cómo es la pedida? García. Igual que él. García. Pero se pedía García. ¿Ahora te ves? Sí. ¿Ahora te ves a él? Yo soy Félix. Sí, 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 sí. Él estaba diciendo anoche en un video, estaba invitando precisamente al 27, en Agua Prieta, a un evento, y dice, él se presenta como Lichi García, el saxofonista original de los Saxon Boys de Agua Prieta. ¿Qué me puedes decir de eso? Pues yo no sé cómo... Bueno, él empezó con ellos, si uno tiene vuelta de hoja, si uno tiene cárcelo, pero él no grabó canciones, no tiene ninguna melodía grabada con nosotros, ninguna, nomás tiene la segunda de Popeye y la segunda del cartero, ahí se grabó. Eso es lo que hizo Lichi allá. Y no hay ningún problema con decir que él hizo Lichi García cuando no lo fue. Pues la gente le cree, pues el problema de la gente, a mí es igual, porque él, mira, es que Pancho y Arturo eran los dueños del nombre de los brazos. Ellos registraron. Ellos registraron el nombre del saxofonista. Pero Pancho cuando murió, pues él creyó que la esposa de Pancho se iba a quedar con el nombre. Fue y le ofreció a la esposa de Pancho dinero para seguir usando el nombre. No les dio nada y como la señora no sabía cómo estaba la bronca. Creo que cada cinco años hay que pagar. Espero que se cumpliera y fui y lo registró al nombre de él. En realidad no le pertenecía. Nosotros lo podemos ver peleado, pero yo no me lo digo. Porque mira, él puede usar el número de saxofonista. Porque él se presenta con el corazón de roca como que es de él la canción. Él dice que la grabó. Eso es mentira. Yo la grabé toda suena. Y te lo puedo probar. Me da el puro sonido. Y conmigo anda enojado, pero en realidad... Si se ven, ¿se saludan? No, chato. De plano. Yo nunca lo he visto. Yo no lo volví a ver. Yo tengo como unos 20 años cuando lo veo. Pero si eran camaradas. Sí, sí. En su tiempo. Sí. Tocábamos juntos cuando estaba Pancho. Andamos frente con nosotros también. Muere primero Pancho y luego... Arturo muere primero. Arturo. Él era Armonía, ¿no? Sí, era Armonía. Pancho en la batería. Pancho en la batería. Y luego Polo. Fue Arturo y lo murió el Polo y lo murió Pancho. ¿Y quedaron? Frankie. Frankie, el cubano y yo. El cubano y tú. Frankie está imposibilitado para tocar. Sí. El cubano no quiere nada. No quiere nada. Con la música. Entonces, ahora vamos a ver que... Vamos a tocar una canción no hace rato de ustedes, pero antes de eso nos vamos a ir con Robbie. A ver qué esperamos. Robbie, ¿qué esperamos de ti el veintisiete de este mes que prácticamente es de hoy en noche? De hoy en noche, mi amiga. Así es. Primero, pues, buenos días a todo el auditorio de ambos Nogales. Gracias por estar sintonizando. Y el día veintisiete, pues, ¿qué esperamos? Esperamos los grandes éxitos de los Absom Boys que, pues, esta música nos ha influenciado de una manera positiva a todos, ¿no? A muchas generaciones. A mí, yo, cuando me junto con Gil y empiezo a escuchar todas las historias que él tiene de aquel tiempo, siento como si las estuviera viviendo, ¿no? Entonces, y yo, pues, nací no les voy a decir mi edad, pero nací en los ochentas y, pues, en los ochentas los Absom ya no estaban como original. No. Pero yo crecí escuchando esa música. Así que... Así como yo, creo que hay mucha gente de mi edad o incluso niños, porque yo he visto niños de diez, once años que les encanta la canción del Popeye y el Barbasurli. Y las cantan. Y las cantan y son canciones que vamos a tener por allá. Así que pueden estar seguros que el veintisiete, que es el próximo sábado, allá en Deluxe Ballroom, vamos a tocar todas esas canciones y las pueden disfrutar. Va a ser un evento sano, campeón. De los que ya casi no hay. Y una otra cosa más. Algunas canciones de los Absom que vamos a tocar, nunca las tocamos porque eran rellenos. Y no las tocan otros grupos de los que se dicen los Absom. No las tocan también. ¿Grabaron algunas y se quedaron y nunca se vieron? No, no, no. Las grabamos pero nunca las tocamos en persona. Ok. O sea, nos pedían para mí, no hay amor y fue el Fútbol Bello, fue de la noche me enamoré y la sueña dulce nena. Nos pedían todas las... Los éxitos. Los éxitos. Y no, solamente que tocaron en bailes, pero hay como unas cincuenta canciones que nunca tocamos en persona. Mira, te voy a decir algo, ¿no? A los dos, ¿no? Porque pues los dos prácticamente ya son Absom, ¿no? A mí me gustó mucho la canción Desilusión y ¿qué más puedo hacer? Esa es la mi favorita. ¿Qué más puedo hacer? Desilusión es del cubano. Sí, ya sabía. Es del cubano. ¿De quién es? ¿Qué más puedo hacer? No sé el nombre, es un americano, pero está muy fea en inglés, ¿verdad? Qué fea está. No, por Dios santo, yo la oía, pues cuando la grabamos, ¿no? Y luego hizo el arreglo del frenqui. No, hombre, hizo un buen arreglo, pero se aventó, porque se cae aquel. O el majista, o el quinto, o el cantante. ¿El franqui también tocaba bajo? No, el cubano. El fuerte que lo hago distinto. Ahí está. Y hoy nomás. Esa es la madre. Vamos a chacar. Haciendo hacerte estrellas y rodear tu cuello con ellas. Darte mis cantares y contar la arena de los mares. Dale segunda, no, no, no. A todo el auditorio a lo mejor haber sorpresas esa noche, no se me hace que vamos a subir el campeón, ¿Qué más puedo hacer? ¿Se la aventas? ¿Qué más puedo hacer? Pero descansa desde ahora para que no aguante eso. No va a llevar oxígeno. Y ves, todas estas canciones son las que vamos a estar interpretando. ¿Esa la tienes ya? Ya la tenemos. ¿En qué tono tienes esta? En la. En la. ¿En la? En la guitarra. No, no, en la. En la mayor. No, en la. Entonces, en la otra. Porque hay una ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Sí, en la. No, para que cambia de tono. Ok. ¿A dónde? A la sostenido. ¿Y tú ya la tienes lista? Sí, ya. Estamos, este, ensayando porque hay sorpresas. También va a estar acompañándonos, este, pues, el, el baterista de los Black Kings. Chancolín. Chancolín. Que le mandamos un saludo. No sé si está sintonizando, pero. DVD. Pero le mandamos un saludo también. Si no, no lo dejamos tocar. Si no, no lo dejamos. También, este, nos acompañan en, en los teclados Josuel García y en, en, este, en la batería Octavio, y desde Hermosillo va a venir a acompañarnos en el bajo, este, Alfonso, que es el, el cantante y guitarrista del grupo Lado B. Un talentazo. Y va a ser el ingeniero de Zumbido. Así es. Ay, papel. Y pues el Lado B lo han escuchado aquí en Máxima, así que. Ah, pues me hicieron el favor de grabarme una de las canciones ellos. Así es. O eres también alegre. Sí, fíjate, esa canción que me grabaron, yo la grabé, yo la compuse, y la letra, la música, la canté, hice, hice todo yo, hasta yo solo la escuché. Y ahí se acabó. Y te aplaudiste. Yo lo hice todo. Estás tan aplaudido ya. Yo lo hice todo y yo solo la escuché también. No, traemos este, este, ¿cómo se llama la otra? Pues por ti, no se llama la otra. Puede ser. Puede ser. Nunca la tocamos. Puede ser que en mi corazón nunca. Hombre, esas canciones, te digo, nunca las. Mejor me voy. Y no las, aquellas no las tocan. Mejor me voy también. No, jamás corazón. En la cama. Triste Luna, Sueña de un cenena, Las quinceañeras. Las quinceañeras. Ahí está, mira. No, y otra cosa que les quería mencionar también y a todo el auditorio es que hemos estado grabando unas versiones de, de, de los Apsons más nuevas donde hay más, más participación de saxofón que, pues vamos a estar subiendo en las plataformas digitales YouTube, este, para que puedan ver, este, pues lo que estamos trabajando de las, de las piezas de aquel tiempo pero con unos arreglos nuevos de saxofón que están quedando muy, muy padres. Para que no pierdan el estilo Apsons, pues. Así es. los saluda Gris Ponce. ¿Quién es? Gris Ponce, ah, es mi esposa. Ah, mi campeón. Para que vean que, que, para que vean que lo cuida. Que me cuidan. Eso. Y también quiero mandar un saludo ahí, está Adán, Adán Leal, mi querido, mi querido borrego, que hace tiempo que no lo veo, pero nos conocemos desde la secundaria. Hay mucha gente de estas que ya compran boletos, están esperando el evento. Bueno, pues ya estamos puestos, ¿qué no? Bueno. Puestísimos, listísimos para dar lo mejor de nosotros y que la gente se la pase a todo dar después de este encierro. Es lo mejor que pudo haber pasado para nosotros. Oye, pues la otra vez nos fue bien también, ¿no? Claro, sí, pero la otra vez fueron puros acarreados. Es que, ¿sabes qué? Aquí en Nugales nunca hay eventos y todo ese rollo y estábamos con el temor que no fuera gente y cuál chasco nos llevamos que se quedó gente hasta afuera. Sí, sí. Y se vio suave, estaba el chale, pues. Sí, el chale. Pero ahora, ¿tú crees? El chale sabía que era mi primo. No. Félix, pues. Todos, es pariente de Robbie. Entonces, ¿y qué esperamos? ¿Qué esperamos de los apps, mi campeón? Lo mejor. Esperamos, vamos a dejar todo ahí en el escenario. Vamos a hacer que todos bailen, que todos se la pasen muy a gusto, que canten. Mejor que la otra vez. No vamos a hacer comparaciones, pero esta vez venimos con muchas, muchas ganas. Como digo, después del encierro yo creo que va a haber un renacimiento renacimiento artístico en muchas áreas y esta es una de ellas, ¿no? Y luego quiero que sepa un saludo para Verónica Dabdú, que, ¿sabes de qué? Que se portó muy bien y nos, no puso, no puso, no se puso en absoluto. En estos momentos ya estamos para, saliendo de aquí, tengo algunos, saliendo del noticiero, arranco para allá. Me imagino que ella es la propietaria de Deluxe Ballroom. Sí, es la propietaria de la voz que escuchan y, no, de ahí del evento. Deluxe Ballroom. Sí, es que así digo yo. Entonces, ¿así dices tú? ¿Eh? ¿Así dices tú? ¿Cuál? La mandan en... No te salgas a la tangente. O sea, que tiene que ser en el tono original, si no, no. ¿En qué tono está? Está en fútbol. Mi mayor. Mi. Mi mayor. Pues, de este... En fútbol. Tengo que decir la neta, yo cuando me meten a mi aventura no pendejo, no más háganle. Y salía bien. No, pues sí, fíjate que tienes buena voz. Sí. Pero bueno, pero el pedí está afinado, loco. Es todo más afinado que lo fue. Está más afinado hasta cuando aplaudes se lo desafinado. No sé, se desafinado. No, no creas, no creas. A veces le da segunda no hay, pero como estoy con el saxofón, pues no sé. Pero también... El manito, el manito, qué buena voz, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del manito? No, ahora también va a tocar la guitarra para acompañarlo a él cuando no tenga saxo. Está en teclado ahora, ¿no? Sí, teclado. Pero los saxofones nunca trajeron teclado. Grabamos una canción con teclado, pero nos ayudaba a este señor de México. ¿Allá? Sí, nos ayudaba. Como, como dice, yo y el ocho vi... Pero a veces traigo teclado para que me haga la segunda, ¿sabes? Porque no traigo otro sax, pero yo nunca necesité segunda, fíjame. Otra vez le pregunté a un muchacho que iba a tocar en fines y le dije que tocaba con los piratas, con Pancho Durado también anduvo, que era hermosillo, muy bueno para tocar el sax. Y le dije, ¿Puedo saber del Chamundo Leida? Saxofonista de la edad. Los shake downs eran. Raúl Cook. Oh, sí. El Cherry. El Raúl Cook sí lo conocí, no recuerdo. Ese que se mató. Simón. Se suicidó, ¿no? Sí. Pero qué loco, ¿no? ¿Y joven estaba en negociación? Pues, era un morro así como yo. Corazón no le hizo nada del cuchillo. ¿Qué te iba a decir y de este... está en todo el repertorio, más o menos está en para dos tandas, ¿no? Tenemos como 36 cantidades. Dos tandas fácil, ¿no? Más. Más, yo creo, pero... Es que este va a ser el... Aparentemente este va a ser el AINAP. Abrimos las puertas a las siete. A las ocho inicia Jesús Figueroa. Después de eso llega Iván Orellana. Y después llega Marilú Membrila. ¿O nosotros vamos a ser el último? Sí, usted es tipo nueve... nueve quince... No puede ser. ¿Por qué? Pues si son tantos como son tres. No, pero van a ser nomás de veinte, treinta minutos. No, pues déjale que tiene más. Debía de meternos en medio. No, no, es que mira... Bueno, es que ahorita todavía no hago el AINAP porque tengo que pasarlo del escenario y todo ese rollo, ¿no? Y ya una vez que esté así ya nos ponemos de acuerdo porque la gente quiere escucharlos ustedes en dos tandas. Pues espérate, mira, agarra y mete este y lo traemos nosotros. No, pero la idea es esta, que el señor que está ahí, el señor del cachetón... ¿El puro? Sí, no, no sé si él no fuma. Ah, no. De este... Vamos a hacer una... Por ejemplo, vamos a presentarlos y... Sí, sí. Y vamos a hacer puntadas y todo ese rollo porque nos gusta un poco el buen humor y todo ese rollo de agarrar cura con la gente y con ustedes también pero muy poquita. No, sí, ya se ven, se notó. Muy poquita. Y luego ya después de ahí pues a Marilu pidió cantar antes de ustedes. O sea, ella y luego ustedes, ¿no? No sé que todavía no... Con Iván Norrellana ya lo entrevistamos, ya estuvo aquí y nos falta Marilu y nos falta este... Joven, Jesús. Pues puede meter a uno de los muchachos y no puede meter a Marilu y no a nosotros y no a los otros chavos y no a los otros para que nos dé chance de... Porque si no las bandas están pegadas y nosotros así nos separamos un poco. Y Marilu es de... es de Douglas. Así que es de allá. Sí. ¿La conoces? No, pero una señora que es amiga mía dijo que era amiga de sus hijas la conocía y quería venir a ver y pues me han dicho en los boletos. Bueno, entonces todavía eso nomás era algo aquí, ¿no? Y luego se sube Beto Vizcarra y Diego Diez que van a hacer unas presentaciones pero ellos son muy formales, muy serios, ¿no? Y en buena onda, muy respetuosos y... Nosotros también. Y luego muy limpios, estos son muy limpios, muy higiénicos. Y nosotros también, ¿verdad? Entonces, de ahí Machu Picchu también está activo es músico también, Machu Picchu. Sí, ¿qué tocas? Gran guitarrista, ¿eh? Pues... A ver si se nos ofrece. Pero... ¿Tiene la canción de los sapsos? Sí. Ándale. Ay, ¿qué tal? Lo presentamos directamente desde la República del Perú. Digno representante de Arequipa y orgullo de Cusco y de Machu Picchu el tremendísimo Cris el Machu Picchu Galarza. ¡Eso! Ya va, ya te hizo tu... ¿Y ya está? ¿Y sin hacer mucho pancho? No, si se la venta en el aire. Pues ya estamos aquí. Si no les las compones. Imagínate. Oye, ¿y qué fue lo más interesante que les sucedió a los sapsos? Porque ya menos nos vamos. ¿Nosotros? Sí, ¿qué fue lo que más recuerdas tú? Llegar a México y que pegaron diez canciones del Rumbplay Llegar de una fronterita así a una urbe Oye, que había que quince mil habitantes de Navapeta cuando nos fuimos de nosotros Y ahí ya llegaron a veinte millones La idea había cinco millones en el tiempo ¿En aquel entonces? Y mira te voy a hacer una cosa y llegamos en dos camiones en dos camiones diferentes uno llegamos en una en tres estrellas y el otro quince a qué y nos creíamos que era como Navapeta pues los gales y estamos viendo y caminando nos vamos encontrando No hombre Por Dios santo fíjate lo que es lo que es donde pone Dios donde va a tocar te va a tocar como dice el dicho cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas ¿Qué te dije? De las originales subía Fíjate que a mí también cuando estuve en México le dije para llegar a este lugar que onda hay nomás a tres cuadras pero cada cuadra es como de aquí a Río Rico pero la máxima satisfacción para mí es cuando cuando llegamos a México que vimos lo que habíamos pegado lo que habíamos pegado porque en ese tiempo nos pusieron los vinos mexicanos para que es cierto es que en un long play ningún artista fue apegado a diez canciones de un long play fíjate que está Popeye está la quinceañera esta noche me enamoré está señora Pache sueña usenera solo un sueño las quinceañeras todas pegaron en cada estación tocando cada hijo y la lana bien gracias y tú le fue muy bien dice no te haciéndoles que lo prestes no, sí te auguro ¿Cuánto querés pasarte un cheque ahorita? ahorita te lo llevo anotando para es australiano para jugar básquet oye pero dime exactamente que fue cuando dijiste tú ya somos los apps ya nos conocen en todas partes es que fíjate como te digo cuando cuando el frenqui salió ya estábamos en contacto con París de España íbamos a ir a Ecuador íbamos a ir a Ecuador lo malo entonces no tuvieron gira por Sudamérica no de eso estábamos todo eso estaba ya hecho pero pues el frenqui el frenqui cuando hizo frenqui los matadores sí trajo me gustaba mucho también el bajo de Juan Carlos sí es un excelente y el requinto de Rafa ya tú murió también sí Rafa murió sí entonces él él es aguaprieta también Rafa creo que no creo que no creo que en Hogales que no no, no es de aquí de aquí en Hogales nomás eran el huico el cuco el mauro y el lobo el lobito y después llegaron con Juan Carlos y con Rafa Armenta y luego se hicieron de unos metales que venían del sur creo que en Abocó ya no me meto ya no le tocó y desde entonces ya estamos esperando ya únicamente el evento ya quiero que sepas cuando veas el lugar te va a decir bueno no creo que te vayas a impresionar porque se han dado en diferentes lugares pero lo que sí te digo que el lugar está familiar y muy bien decorado va a ser una decoración maravillosa el sonido pues se va a encargar aquí el campeón vamos a tener luces puestas serpentinas y vamos a estar regalando una cookie al que vaya entrando y de qué edad ¿cuántos años? de cuántos años oye y de este tú vas a cantar todas las canciones bueno menos una porque se me hace que el campeón se va a subir ahí ¿cuál quieres cantar? pues mira lo que pasa es que yo tengo mucho tiempo que no que no le entro nosotros también tenemos mucho tiempo que no y qué ah loco pero ¿de qué? ¿de tiempo de qué? tenemos una llamada sin cantar tengo mucha tía a ver vamos a ir no no es ¿no? falsa alarma o sea que lo que pasa es que cuando te entra el pavor escénico nunca has sentido tú nervios una vez te voy a decir donde en Mexicali es que nos pusieron que era íbamos a entrar en cuarto lugar en la caravana corona estaba encontrando en un cine y yo me fui a comer ya me dijeron traje alto cuando llegamos a parquear andaba con unas primas y hermanas andaba hermanas y fuimos a comer llegamos a parquear y ahí estamos afuera platicando en el cuarto lugar y que vamos yendo no hay amor oye dijo oye y eran los chavos el Pancho el Arturo el Crinqui estaban tocando ya ¿sin ti? sí y entré en friega yo y luego ¿dónde andaba? pues el Pancho ven atrás y los Pancho ¿era serio el vato? sí Pancho y luego agarré el Sapsu y ahora le cual pues fuiste a Acapulco y va saliendo así de atrás fuiste a Acapulco y se paró la gente mira las así de trapo las piernas no llegaban tenemos un llamado a Máxima muy buenas tardes sí buenas tardes campeón hola un saludo a todos y sin duda un grupazo el los Apsu ¿no? y quería saber algo una pregunta que mejor que preguntarle a algún integrante de ahí de los Apsu ¿no? algo que salió en YouTube campeón que algún vocalista que estuvo en problemas que está condenado a 99 años de prisión o algo así nomás es mejor preguntar ahí porque ya sabes que se avientan puras de terror a veces en el YouTube no ese es Frankie pero no ah ok pero no eran tantos años nomás nomás 92 ah nomás y lo bueno es que va a salir por la mañana eso es lo que dijo allá a la juez cuando lo sentenciaron está sentenciado 92 años de prisión igual en la mañana buena tarde dijo pues lo bueno es que va a salir dijo bueno muchas gracias y felicidades a todos oye una cosita vas a ir vas a asistir tú al evento pues no sé porque tengo otro compromiso pero ojalá y pueda ir porque si me encanta la música de los Apsones un pasasazo como les repito entonces deja el otro compromiso y te esperamos por allá a la mejor y así la hacemos gracias campeón buen día hasta luego buen día de este hijo de la mano le pregunté quién era quién era no sé no era el Borreguix no o no escuchaste no ya ya me hubiera me hubiera sacado algún trapito aquí ¿no te has sacado alguno? ah sí sácalo ah ya te aventó sí ya me aventó ¿te conoce? sí muy bien desde chiquillos dice que si vamos a ver a la noche no no allá el 27 ya nos vamos a ver todos no pero ahí está diciendo qué onda con aquello no no ese sí canta no se pandea dice ese sí canta y no se pandea como otro se refiere a ti no no yo no me pandeo como que el que él se cree se pandea no pero es que te está mandando saludos a ti no sí le mando unos saludotes a mi tremendísimo Borre la verdad un pugilista local y un talento boxístico y esa Gris Ponce dice los estoy viendo jaja abusado Robby bien vigilado me trae no vas a mencionar al chaval o sea que el evento tienen repertorio como para aguantar dos tandas fácil fácil y el encore estoño oye y la presentación la quieren formalito con carrillo como eso se lo dejamos a ustedes nosotros la música nosotros la presentación y punto ahí se acabó allá me atrevo a decir que va a ser una seriedad absoluta con Beto Vizcarra y con Diego Díaz porque se caracterizan por la seriedad que tienen eso sí me gusta y Chonito y el propietario la voz que escuchan pues a veces hacemos un relato ya arrojiste león y que pueda pasar quien se ha muerto de eso no nadie nos vamos por la chileta y nos despedimos regresamos Máxima 991 y Deluxe Ballroom presentan la música de los Apsom Boys si escuchó usted bien este 27 de noviembre en Deluxe Ballroom Máxima 991 presenta la música de los Apsom Boys compre sus boletos en Máxima 991 el cupo es limitado recuerde la música de los Apsom Boys recuerde este 27 de noviembre en Deluxe Ballroom en el 727 North Perkins Avenue música de los Apsom Boys con su saxofonista original Gil Maldonado Máxima 991 Deluxe Ballroom presenta la música de los Apsom Boys sueña dulce nena en camarón y más tapia ya abrimos nos especializamos en marquetas de camarón y más variedad tales como pulpo crudo y cocido callo de hacha y media luna abulón por caja y suelto pargo entero para zarandear o caldo cochito ya picado para ceviche variedad de pescado en filete como lenguado mero cabría y cazón y no olvide su montarraya para que prepare su rica y no olvide y no olvide su rica y no olvide por su apoyo no olvide pensado? Sí, de hecho me gusta la idea de contribuir a nuestras escuelas, parques y mantener a Nogales como una ciudad segura y eso se logra cuando consumimos local. Y también me gustó el hecho de que la agencia Croppers tiene el mismo interés apoyando a nuestra comunidad. Suena muy bien, pero ¿sólo venden autos nuevos? No, de hecho tienen también autos usados de todas las marcas y otros servicios. Pero me preocupa que no tengo buen crédito. No te preocupes, ellos trabajan con todo tipo de crédito. ¿Y dónde están ubicados? Muy cerca de aquí. La dirección es dieciocho treinta y uno al norte de Gran Avenida, a pocos metros del cruce con Mariposa. Entonces definitivamente iré a buscar mi próximo vehículo a Croppers. Somos tu agencia local. Croppers Lugales Auto Center. Oye campeón, ¿vamos a echarnos una papa? Claro, ya te iba a preguntar lo mismo. Vamos. ¿Qué se te antoja para comer? El otro día fuimos a Barracuda para probar mariscos y estaban totalmente deliciosos. Barracuda, Barracuda, Barracuda. Nos aventamos unos sostiones preparados con ceviche encima y limón y salsa, la torre mixta, y el filete empanizado. Además hay sopas, platillos de camarón, también de pescado, parrilladas mar y tierra, y comida mexicana. Barracuda, Barracuda, Barracuda. Hay que probar las comidas corridas y las especiales todos los días. Recuerden, la hora feliz de tres a siete de lunes a viernes. Especiales en cervezas y los tragos, con música en vivo, viernes y sábado por las noches, el domingo para el brunch, puro Sunday funding. Pantallas para ver tus deportes favoritos, los invitamos a una experiencia amistosa, atmósfera memorable, y la comida riquísima solo en Barracuda aquí, en Nugales, Arizona, por mariposa. Recuerde, en Barracuda, camarón que se duerme, en Barracuda lo encuentra. This is Chris Velasco from Right Choice Insurance and Taxes, your one-stop shop for Medicare, car insurance, taxes, and notary services. We are located at 1071 North Grand Avenue, Suite 123 at the Hacienda Hotel, reminding you that it is now the annual enrollment period for Medicare, which runs October 15th to December 7th. The 2022 plans are here. This year's plans will offer great benefits. This year, you can qualify for additional benefits of dental, vision, and hearing without having access. So call me today at 520-264-8500. Yes, you heard right. You can qualify for dental, vision, and hearing benefits without having access benefits. Don't wait until it's too late. Call me today at 520-264-8500 or stop by my office from 9 a.m. to 5 p.m. located at 1071 North Grand Avenue, Suite 123 in Nugales, Arizona. We're here for you. Right Choice Insurance and Taxes, your one-stop shop for Medicare, car insurance, taxes, and orderly services. FH, máxima 99.1, su noticiero al máximo. En la plática, el motivo de la plática con Gil Maldonado, el baterista, el baterista, digo, el saxofonista original de los Apsons. Este es para que hagan la invitación y que le pregunten qué es lo que esperamos de ellos. También está Bobby Roads y ellos tienen sus compromisos como todos buenos artistas y de plano con esto los despedimos y con esta los dejo. ¿Qué esperamos de Gil Maldonado el 27 de noviembre? Lo mejor de los Apsons, original. Sonido original, gracias a Dios. Nosotros todavía. Soplo. Sopla. Ah, verás. Ya verás. El 27 de noviembre lo esperamos a todos ahí. De plano. Ahí estamos. De hoy en ocho. De hoy en ocho vida mía. Con eso vimos. De hoy en ocho vida mía. Con eso. Luego de ti, ¿qué esperamos, mi campeón? Lo mismo. Dejar toda la energía positiva ahí en el escenario, todas las melodías que la gente cae, perdón, baile, que la gente cante, que se la pase muy bien. Así que ya nos vemos. Hagan ahí, apunten en la agenda, borren todos sus compromisos. Que vamos a poner un ambientazo por allá. Va a haber diversión y versión de la buena. De la buena en Deluxe Ballroom. Un saludo para Verónica Dabdú. Oigan, y también quería decir, este, los chicos que van a estar antes, tanto Jesús Figueroa como Iván Orellana y Marilu Membrila son, pues son unos talentos que si no los han, no han tenido la suerte de escucharlos, vayan, lleguen temprano para que los vean, porque realmente que vale la pena escucharlos. Son, son, este, unos intérpretes muy buenos, y en el caso de, de Jesús y de, y de Iván, pues que los conozco aquí en la localidad, son unos muy buenos compositores, eh, para que vayan y los, los escuchen, los apoyen. Sí, en serio que sí. Mira, aquí los que te mandan de cine, Jesús Miranda dice, saludos muchachos, otra fecha para los Apsom, aquí en Nogales, ya que no voy a poder estar aquí en la ciudad, y se, y si se puede en un lugar abierto como en Fleischer Park, para que sea familiar, saludotes, para los Apsom, muy bonita música. Ay, gracias, pues a ver, aquí va a empezar todo, es lo que estaba haciendo, decía, pues, agarrando músicos para juntarlos, a ver si, porque no va a quedar en el sonido, el sonido ese de los Apsom. Es lo que más se preocupa a uno, porque el sonido. Pues ese, el sonido original Apsom, no, no, no cualquiera lo toca, eh, no, que no hay mucha gente. ¿Y en caso de que los, de que alguien los quisiera contratar para una fiesta privada, lo hacen? Sí, 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 les voy a tocar a la noche en Tuzón, en un aniversario de bodas, con otro grupo de dobles allá. Sí, bueno, entonces, este, ¿ustedes están casados o nomás son amigos? No, compañeros, compañeros. No, no nos agarramos de la magnitud. No, 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 yo no, eso yo. Un compañerismo musical. Ah, caray, ¿y esa onda? Pues murió mi esposa, porque, ¿cuál onda? ¿Qué vas a hacer? Pues nada, porque, ¿qué tienes que hacer? 47 años, ¿verdad? No, para qué Recuerda esto Que mi dolor es Tu dolor es mío también No sabía eso No, sí, hace 7 años Cumplió 7 años el mes pasado Hace poquito Pues lo lamento Y pues despídete de tu público Pues ¿Qué puedo decir? ¿Para qué me voy a despedir si no puedo ver el sábado que viene? Pues sí, te lo decirles No, 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 que no se le va a olvidar Ya saben Junten la feria Sí, 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 maldicenla Maldicenla No, no, no Lo esperamos con el favor de Dios Y ojalá y les guste lo que vamos a tocar Digo, de música Claro Sí, pero Vino bien preparado Muy buena música Gracias a Dios, todo se oye bien Va a salir bien, con el favor de Dios Rabi ¿Me vas a poder tocar la que le gusta mucho a mi ruca? No, pues esa Yo creo que No sé si me la sé, la verdad No, en serio ¿Qué es? No, no, no No, no, yo no sé si me sé la canción Me gusta disilusión Es que nosotros vamos con puras de los sasos Sí, pues Oye Pero es esa Es desilusión Desilusión, claro que sí ¿Cuál quiere que te toque? El rifle y los de abajo ¿Cómo se llama esa canción esa? No, 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 no Nomás a Desilusión ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? No, esas están puestas Ya están ahí Y bien puestas Sí Y si me atrevo y me subo Los pantalones ¿O qué? No Pero falta que me atreva Una cosa es decirle Otra cosa es decirle No, no, no No te preocupes No te traigamos Órale, súbete ¿Y qué vas a hacer? Y si Bueno, Ravi Si se me olvida la letra ¿Tú me la soplas? Yo ahí le pongo el iPad Para que se pueda leer No, pues se va a llegar bien soplado No, no Es que ya no me acuerdo de las letras No, no te preocupes Ahí te ponen las letras El iPad ahí El teleprompter No hay ningún problema Porque antes te acuerdas Es que si se te olvidaba Te la soplaban No, yo no sé A mí nunca me subió La cosa del saxofón A mí nunca me subió Yo la soplaba El saxofón nomás Es todo Pero tú sí te acuerdas, ¿no? ¿Eh? Cuando decían Oye, no me las sé Me las soplas No, pues yo Ya la tecnología Ahora permite muchas cosas ¿No? A ver, y pone el iPad ahí Y te da la cosa Si uno lo estuvo Todo el tiempo, ¿no? Eh, no No, no, no Es que no somos serios Nosotros Nos está echando a perder No, hombre, mira Es que el manito Mira, por ejemplo El betún sí sabe Ahí trae Ese es el bueno ¿Sabes? Porque cuando yo cantaba Con los comandos ¿Te acuerdas? Los comandos El manito era el sax Y cantaba muy bien Canta muy bien El manito nunca se le lastimó La voz Y era el que me la soplaba Oye, con los comandos ¿No estaba el Lauro Vélez Y el Leonardo Rorizo? No, con los graduados Porque después de que se hicieron Los diseños de los comandos Ah, esto se hicieron Pero fueron lo mismo Casi, ¿no? Sí No, trajeron metales De por allá del sur Buenos metales Sí, porque me acuerdo Que tocaba el Lauro Y el Lennar El Lennar Eran de Magdalena, ¿no? Sí, el Magdalena Los dos veles Y el Lennar El Beto, el Lauro Y el Lennar Murió uno de ellos, ¿no? El Beto y el Lennar Murió los dos Sí, quedó Lauro Lauro quedó Y lo tomó así Sí Mauro Campeón Campeón, ya nos vamos Los despedimos Les damos las gracias por venir Y nos vemos El 27 Si es todo por otro Lo permito el 27 Con el favor de Dios Por su venida Muchísimas gracias Gracias por el espacio Y ya saben Aquí Se les recibe bien Muchísimas gracias Y por esta Que te estoy diciendo la verdad Ay, ya marimos Uy, no, en serio Ya sabes, campeón Por esta Es la verdad Bienvenido siempre Gracias Y salimos a todo el editor De ambos Nogales Nos vemos el 27 Y abrió la frontera Sí, aguas Muchísimas gracias Y nos vemos Con el favor de Dios Así sea Máxima 99 Compre sus boletos en máxima 99 El cupo es limitado Recuerde La música De los Sapson Boys No hay amor Recuerde este 27 de noviembre En Deluxe Ballroom En el 727 North Perkins Avenue Música de los Sapson Boys Con su saxofonista original Gil Maldonado Gil Maldonado Máxima 99 1 Deluxe Ballroom Presenta La música De los Sapson Boys Sueña Bien Un gusto enorme Saludar a Gil Maldonado Y a A Robin No sabía No sabía La verdad Que Es la voz Es la voz ¿Verdad? Betún En tus tiempos Ayer no te tocó Entrevistar a Gil Y a los Sapson No 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 recuerdo Entrevistado He entrevistado Algunos grupos Algunas personas Pero no recuerdo Si en alguna ocasión Me tocó Allá en En la ciudad de Tucson Entrevistarlos a ellos Pero pues Puede ser La memoria Pues usted sabe Es mujer Y a veces me traiciono Si pertenece al Femenino Pero Este Fíjate que Ahorita que me felicitaste Muchas gracias Pero yo no hago entrevistas Betún Yo platico Yo platico Como si estuviéramos Fuera de micrófonos Y sale más amena Porque Recuerdo yo Que en las entrevistas Que tenía Yo me ponía muy nervioso Señor Félix Una entrevista Es una plática En confianza Claro De eso se trata Y de este Y Y era muy tenso Antes Porque recuerdas Aquellas cabinitas Cuando nomás te vienes Sí Como no Tú y el locutorio Así es Y bueno Entonces hoy En esa experiencia Yo me vaso Porque Cuando tengo una persona Aquí Que la estoy entrevistando Me doy cuenta Cuando está nerviosa La persona Porque se empiezan A jalear Y hacer así Entonces El deber tuyo Como entrevistador Es relajarla Primero Y luego Pasar a las preguntas Oiga Quiere decir Que usted No es Un entrevistador Común y corriente Usted es un Entrevistador Relajador Al mismo tiempo No Bueno Eso se trata De relajar a la persona Para que esté Más cómoda Claro Y también Hacerle señas La distancia Del micrófono Cuando nos está oyendo Así es Y bien tranquilo Y sale Y al rato Una puntadita Una broma Viviana Para que Para romper el hielo Sí Entonces O sea Que como Gracias Campeón Gracias Le bajaste un poquito Gracias Muchas gracias O sea Que me traía Loco Mano Y entonces Nos veamos ¿Ven qué? No que Pues Estamos agradeciendo Que Que se hayan tomado El tiempo De venir Y fíjese Es algo muy Muy bonito Gratos recuerdos Sin lugar a dudas Y algo Un recuerdo Que tiende A volverse Más presente Cada Cada vez Me Me doy cuenta Que por ejemplo Este jovenazo Robby Puede poner Lo que le hace falta ¿No? Que son La Las Robby tiene Tiene un Un gran respeto Por la música De los Apsons Entonces Si ya se Enganchó Con ellos Puede ser Eso que Hacía falta Para que Si Las personas Que se vayan Agregando Al grupo Si es que Les faltan Pues El gran amor Que le tengan Al sonido De los Apsons Es lo que Va A Reivindicar Y va A sumar Todavía más Para que La gente Vuelva a poner En los Primeros planos La música Inolvidable La música De ayer De hoy Y de siempre De los Apsons De Agua Prieta Sonora Así es Porque Para reconocer Los Apsons Tenías que escuchar El saxofón Y la voz De Frenkie ¿No? Así es Entonces Antes Antes En Lugales Había como Cien grupos Y pues Eran Fiestas De Caseras ¿No? Que Bautizos Que Quinceañeras Compeñeras Y Y uno podía Distinguir Quien era el músico Cuando oías Algo ¿No? Por ejemplo Cuando estaban Tocando los Shakedowns Que después Se convirtieron En la edad El saxofón Del chamundo Era inconfundible Efectivamente Y luego Las voces También Las voces De Yocupicio De Ramón Yocupicio El indio Un saludo Para el indio Si nos está Escuchando Yo le digo El indígena Pero de cariño ¿No? De cariño Y luego La voz También Inconfundible Del cañitas ¿No? Así es Rodríguez Jara Rodríguez Jara Este Una voz Inconfundible Ese compa Y está Falleció Hace poco Pues desgraciadamente La ley de la vida Rigoberto Rodríguez Jara Se llamaba Del cañito Pero nadie lo conocía Por su nombre Puro cañitas Y cañitas Para allá Y cañitas Para acá Y la voz del manito También ¿Y por qué le decían cañitas? Tenían las piernas Muy delgaditas No No sé Pero Cuando Era Pues Yo creo que Eso se lo pusieron Desde que estaban Chamacos ¿No? Sí cuando llegó ahí Porque llegó con música Tropical Aquí a A Nogales Y no No pegaba Entonces Bueno Tenía muy bonita voz Y por cierto Que me tumbó a mí Y yo A la luna Y fue cuando la edad Lo contrata él Y fue uno de Gritazos Tremendo No sabes tú Cómo puedo conseguir El disco de la edad Lo tenía Fíjese que Con la voz de cañitas Sí yo pienso Yo pienso Que si alguien Del auditorio Sabe cómo conseguir El disco original ¿No? Obviamente De la edad Pues sería muy bueno Que nos Nos hiciera llegar El dato Nomás que nos los prestara Nosotros lo pasamos aquí Y se graba Y se lo devolvemos Y se regresa En el mismo momento Se lo devolvemos Claro que sí Cuestión de Unos Una media hora máximo Media hora En media hora se graba Y les regresamos Ese disco Y sería Muy muy bueno La verdad Tener el disco Ese de De la edad Porque el cañitas Yo lo tuve En algún tiempo Pero pues Aquí anduvo También Aquí anduvo Así es O sea que El cañitas Hice una Una interpretación Vamos a Fin en Riendo bajo la lluvia Algo así De Nío Sedaca Y no me vas a creer Que no No solo la igualó Sino que la mejoró Y es mucho decide Es mucho decide Eso Sí suele suceder Pocas veces Pero suele suceder Cuando Se encuentra Una 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 versión Que supera Todavía la original Difícil Pero sucede Claro que sí Nos saludan Elvira Mendoza No No Creo que quería Saludar a A Gil Maldonado A Blanca Santos Esther López Y Liz Escastro Un saludo Para todos Ustedes Y gracias Esto ya se volvió Ya tenemos Maldonado Es lo más Pero Pero aquí Y gracias Pero aquí dice Castro Dice Buenas tardes Que tengan un lindo viernes Y saludos al Cricri ¿Quién es el Cricri? Cricri 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 Los niños te dicen así ¿Qué te pareció a ti Campeón en la entrevista En la práctica Excelente Me encantó Mira todo esto Te voy a ser honesto Yo no soy muy amante De andar echando porras Pero Decir los Apson Era algo Que Todos Se peleaban Por alternar Con los Apson Aunque no te pagaran Yo quiero estar Esa noción De estar los Apson Y muy pocos Lo lograban Estos vatos Llegaron Ni pegaron Pero así como Lo platicó él Entonces Que irónico Que ironía Yo no me imaginé Que iba a tener Que iba a tener Una plática Con Con Gilma Con Gilma Donado Entonces Me hubiera gustado mucho Tener a Frenkie aquí Oh claro Entonces Al cubano también Es un excelente bajista Nunca llegó a entrevistarlos A ellos tampoco No, no, no Pues es que ya Ya el tiempo había Sí, sí, sí Entonces César Me ha tocado Entrevistar a personalidades Como Sugar Ray Lennar Oscar de la Hoya Julio César Chávez Nomás le faltó Alcaner Ya Le echaste a perder Le echaste a perder El día del Betún Hombre Ya le echaste a perder El día del Betún También Es que estaba tan divertida La conversación Te gusta hacer sentir mal Al señor Félix No, a ti A ti Betún A ti No, nunca mente Oiga Sí, ¿qué puede pasar? No pasa absolutamente nada Bueno, vamos a ver si No, ya no tenemos tiempo Para decirles Sí Que una ley transformadora Cámara baja Prueba histórico Plan social Y ambiental De Biden Y esto verás Qué relajo va a ser Betún Con los republicanos Porque van a decir Este amigo Para allá Y este para acá De igual forma Como lo hicieron Con Con el señor Donald Trump Cuando proponía algo Y se lo bateaban Los republicanos Esto también va a haber Polémica Claro Y también Camila Harris La primera mujer En asumir la presidencia En Estados Unidos Por una hora Fue presidenta Por unas horas Esa es una Es una información Bien importante Y bien relevante Porque por vez primera En los Estados Unidos Una mujer Toma La presidencia En la historia Entonces Esto es algo Que se va a recordar Y pues Va a ser historia Simple Ya hizo historia ¿Y qué pasaría Si ella se postula Como Pues esto le puede beneficiar Representante Del partido demócrata Y Y pues Y que ganara ¿Te imaginas? La primera mujer Pero la postulación Es lo de menos La ¿Quiénes La apoyan? Ese sería el gran problema ¿No? Pues ya te la sabes Ese sería el gran problema ¿Quiénes Quiénes la apoyan? Los que sean Los que sean Demócratas De huesos colorados Efectivamente O de hueso azul De hueso azul Efectivamente Ojalá que También ya no nos alcanza Más que para decirles Que la crisis fronteriza Se pone en el punto de mira De varios países Y esto también va a causar Noticia en el mundo entero Betún Despídete Así como tú sabes Claro que sí Quiero Antes de despedirme Invitarlos a que recuerden Que el próximo Sábado Veintisiete de noviembre Pues es el gran baile De los Apsom De Agua Prieta Sonora Hay que ir Hay que recordar esa música Mientras tanto Gracias a todos ustedes Amigos nuestros Por acompañarnos De lunes a viernes En punto de las diez de la mañana En este es un noticiero Al máximo Un noticiero que Está levantando Está levantando ámpula Y está haciendo historia También Porque Pues tenemos una forma Muy precisa De decir las Las historias Y sobre todo De conectarnos Con ustedes Es una conexión De información De ida Y de vuelta Gracias Y como siempre les digo Pórtese bien Nada le cuesta Betún nunca Te han hecho Usted nada más Pero parece que Se está ponchando No hombre A ver mi campeón Muchas gracias Por su sintonía Que dir audiencia Máxima Pues a las personas Que nos escuchan En Nogales Sonora A Jorge Figueroa Por ejemplo En Utah Yenesca A la princesita azul Que nos manda saludos Siempre todos los días Y ayer Tuvo una participación Excelente En el show que yo tuve Es una cantante Muy talentosa Ah caray ¿Canta también? Sí, sí Y canta muy bien ¿En dónde? Ayer que estuve tocando En el Chiltepinos Pues este ¿Canta inglés o español? Los dos Ah caray Felicidades para Liz Castro Liz Castro Y que saluda su cri cri Bueno Señoras y señoras Damas y caballeros Este arroz ya se coció Muchísimas gracias Por la mayoría de su atención Un verdadero privilegio Trabajar para ustedes Y que más Pues Pues quédense Con el Night Time Show Diego Díaz por la tarde Tipo Siete Con su amor al máximo Oprimimos el automático Y mañana que no se les olvide Rocola al máximo Con los mejores éxitos Con los mejores exponentes De la música De ayer y de hoy Luego tenemos la participación De la señora Alicia Con su programa Revelación Divina Máxima Y después de ahí Pues creo que nos vamos A otro rollo Y después del domingo No se les olvide El día Domingo de Donde se practica Y se ejerza la fe cristiana Y después la rocola Y si el altísimo Lo permite Aquí estaremos El lunes Por su atención Muchas gracias Y chao Máxima noventa y nueve Uno y Deluxe Ballroom Presentan La música De los Absom Boys Si escuchó usted bien Este veintisiete de noviembre En Deluxe Ballroom Máxima noventa y nueve Uno presenta La música De los Absom Boys Compre sus boletos En Máxima noventa y nueve Uno El cupo es limitado Recuerde La música De los Absom Boys No hay amor Recuerde este veintisiete de noviembre En Deluxe Ballroom En el siete veintisiete North Perkins Avenue Música Música de los Absom Boys Con su saxofonista original Gil Maldonado Máxima noventa y nueve uno Deluxe Ballroom presenta La música De los Absom Boys Sueña Sueña Dulce Nena